Hola, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Hadoken Rojo en su programa número 12. Esto lo estamos grabando un 23 de agosto, un dominguito por la tarde para acabar la semana de la mejor forma posible. Tenemos una novedad y es que no estamos el equipo habitual. Hoy hemos tenido una baja y para suplirla nos hemos traído a una voz nueva que nos va a acompañar un poco a mantener el ritmo habitual. Así que voy a empezar presentándole a él y luego ya haremos un poco la introducción habitual, pero bueno, un poco por romper el ritmo habitual. Jesús, Jesús Bella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Pues encantado de estar aquí. Digo, ¿qué hago un domingo por la tarde? Digo, pues venga. Qué mejor manera de perder el tiempo que hacer un podcast. Eso lo dice ahora. Dentro de tres horas, cuando esté hasta las pelotas, diré, Dios mío, ¿verdad? Diré, venga, hasta luego chicos. A mí, de todas maneras, se me ocurren un montón de cosas mejores que hacer, pero vale. A mí me vale. Es lo normal. Bueno, Jesús, para el que no le conozca o no le ubique, es redactor en 3D Juegos, pero vamos, lleva también toda la santísima vida dedicada a esto del periodismo de videojuegos. Y bueno, pues es un habitual del sector. Entonces, le hemos traído como voz autorizada, con lo cual, cualquier cosa que diga, no representa a Haddock en rojo. Es cosa suya, ¿no? Bueno, intentaré ser un poco a vuestro nivel, digamos. Espero que no, por la de nuestros clientes. No lo hagan, no. En especial el de Lázaro. No, no, por favor. Correcto. El resto del equipo, ya los escucháis barruntar por ahí de fondo. Está Sergio por aquí también. Correcto. Hola, ¿qué tal? Y Lázaro. Hola, aquí estamos. Y un saludo de David, como siempre, el que os habla. Y nada, vamos a dar un repasito al material que traemos hoy y ya nos metemos de lleno con lo que es el programa. Vamos a hablar de las filtraciones, de las características técnicas de la supuesta Series S. Siempre digo supuesta, pero yo creo que esto de supuesta ya está más que claro. Pero bueno, hasta que no nos la presenten, pues seguirá siendo supuesta. También comentaremos lo que hemos visto de la nueva interfaz de la Xbox, bueno, de las nuevas Xbox. Supongo que será la misma para Series S y Series X. Hablaremos del Indie Showcase de Nintendo, de los juegos indie que nos mostraron. También comentaremos el anuncio de televisión de PS5, este que se ha publicado esta misma semana. Comentaremos, seguimos a vueltas con Halo Infinite, con 343 Industries y bueno, pues con todo el disparate que está suponiendo el desarrollo de este juego. Comentaremos también un poquito por encima lo que está pasando con las ediciones colocionistas de Ubisoft para Series X. Bueno, esto también trae cola, es un tema, iba a decir, puede ser un calificativo peor, pero bueno, es curioso cuanto menos. Espinoso por los, vamos, pelita. Sí, 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 sí. Y nada, cerraremos comentando los diversos, diferentes gameplays que se han podido ir viendo esta semana. Como del Earth to the Gym 4, del Call of Duty, del Black Myth, del Batman, del Suicide Squad, bueno, estos dos últimos además del evento de este mismo fin de semana, que tienen muy buena pinta. Y nada, como siempre, vamos a empezar con la que estamos jugando. Yo he de decir que hoy vengo un poco sin los deberes hechos, pero sin embargo, la que estamos jugando podría hacer dos programas yo solo. Me voy a medir, quizá el tema que yo voy a tocar merecería la pena dejarlo, yo que sé, no sé si para hacer un especial monográfico o algo así, porque la verdad es que es bastante denso, así que me cortaré un pelo. Y sobre todo también para no, iba a decir acojonar, no, por no dejar a Jesús con cara de otro y que pueda participar también. Bien, Jesús, no te voy a hacer la puñetita de darte paso a ti primero con la que estamos jugando, ¿vale? Vamos a empezar con la hora habitual, venga, que empiece Sergio y así vas viendo un poco la dinámica y te dejo para casi el final, ¿vale? Para variar, ¿no? Venga, pues Sergio, dale caña. Muy bien, a ver, como siempre empiezo por lo retro, que es lo que más me interesa, no lo oculto. Y esta semana ha sido bastante especial porque yo creo que a raíz de la semana pasada que le estuve dando un poquito primero, bueno, un poquito, me acabé otra vez de TakeOver y luego estuve jugando al Streets of Rage 4 para variar, que no sé ya cuántas veces le he podido jugar. ¿Cuántas vueltas le has dado ya, tío, al Streets of Rage? Sí, estoy de acuerdo. Ya está bien, ¿no? Ya, pero es que ese género me mola mucho y ya sabéis que, joder, ha habido una época en la que no salía ni uno decente. O sea, salió algún Double Dragon de mierda y cosas así, pero que era caca, es verdad, era cacota. Entonces, joder, de repente han aparecido tres o cuatro bastante buenos, entonces hay que aprovechar. El caso, el caso, que me lío, es que supongo que por eso me han entrado muchas ganas de jugar a Final Fight. Entonces, dediqué un reportaje enterito en mi canal y sigo flipando. O sea, es que es un juego, para el que no lo sepa, el original, Final Fight original, es de 1989. Es muy loco, ¿eh? Es que es para analizarlo, ¿eh? Del 89, es que no entró en los 90. Y la historia que tiene detrás es curiosa también. Sí, sí. Como surgió que le encargaron al loco este, el hacer una secuela de Streets Fighter y dijo, pues no, pues no me da la gana. No me apetece. Sí. Porque lo de hacer caso al jefe, pues ¿para qué? Eso es. Y bueno, oye, ni tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que es eso. O sea, también es cierto que coincidió en una época en la que lo petaban juegos como Double Dragon, por ejemplo. Entonces, estaban muy de moda. Entonces, dijo, pues vamos a darle una vuelta de tuerca. Y de hecho, había carteles promocionales en Japón directamente que ponía Street... ¿Cómo le llamaban? Street Fighter 89, ¿no? Street Fighter 89, eso es. Y aparecía lo que al final conservaron el key art de lo que acabó siendo Final Fight. Sí, que era este que se veía como la espalda de Cody con la chica, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Que a mí me molaba bastante ese arte. El árbol estaba bastante, era bastante potente. Hay que tener en cuenta que, o sea, entre el primer Street Fighter y Final Fight, que técnicamente es a años luz, hay dos años. Es que hay dos años. Que sí, que sí. En ese tiempo, o sea, en aquellos tiempos, los años eran un mundo increíble. Yo por establecer un paralelismo, me parece la misma salvajada que fue R-Type en su día gráfico. O sea, coincidió con 1943, que ya de por sí estaba muy bien, y sacaron R-Type en el mismo año y decías, no puede ser. O sea, no hay algo que falla aquí. O sea, hay una generación que se ha perdido entre unos juegos y otros. A lo mejor dentro de unos años vemos también que, no sé, por ejemplo, Last of Us parte 2 ha salido el mismo año o un par de años después que cualquier otro título así medio grande y hay un salto técnico absurdo. Supongo que dentro de unos años lo diremos igual, pero bueno, eso ya depende de cada estudio y cómo lo quieras hacer. Eso es, posiblemente. Pero bueno, el caso es que le estuve dando a Final Fight, flipando. Pero sigo defendiendo mucho la adaptación del Final Fight 1 de GBA, me parece una pasada. De lo mejor que salió en GBA, en mi opinión. Sí, sí. Y el Super Street Fighter 2 Turbo este, que a mí me flipaba. Sí, sí, sí. Muy loco, muy bien. Y nada, eso en cuanto a retro. Y luego, en cuanto a moderno, confieso que he quemado Game Pass. O sea, lo he quemado. O sea, he estado jugando, sí, sí, he estado jugando a diversos títulos. El primero de ellos, Battletoads, pero como me consta, que le habéis estado dando tanto Jesús como Lázaro, os lo dejo luego para vosotros y meto cizaña. No puede ser, no puede ser, no se puede meter cizaña. Saco la katana y luego le doy un poquito. Si te dejo algo. Bueno, sí, sí, ya sé, yo siempre hay algo. O sea, aunque sea en mi gaja, yo me conformo con eso. Yo con dar un par de palos ya me quedo a gusto. Luego le he estado dando a The Tourist, que es un juego que me quedé con las ganas de probar cuando salió hace ya unas semanas en Switch. Y está en Game Pass, que no lo sabía. De hecho, es bastante reciente. Le metieron a finales de julio, una cosa así. Pero hablas del Game Pass de Xbox, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que efectivamente de One. El PC no lo he visto, no me sonaba, por lo menos. En One, hablo en One, correcto. Es decir, es verdad, sí, sí. En One, que es un título muy particular, pero yo soy muy fan de Shinen, que es un estudio alemán, muy pequeñito, que a mí me recuerda salvando un poco las distancias, bueno, un poco, salvando bastante las distancias, o sea, factor 5, porque me parece que es muy talentoso. O sea, yo, si hubiera sido una compañía first party, yo hubiera apostado por ello y les hubiera comprado, les hubiera dado bola, porque con los recursos que tienen, Jolin, han exprimido, no sé, sobre todo las consolas de Nintendo, que suelen ser bastante limitadas en comparación con la competencia, han sacado jugazos de escándalo. Y tenía curiosidad porque es un título muy, muy diferente. De hecho, The Tourist, para el que no lo sepa, es un, resumiéndolo muy rápido, es un mini sandbox, que tú eres una especie, pues un personaje, un turista, que tienes que recorrer diversas islas y en cada una de las islas tienes que hacer, pues, misiones muy, muy, muy cortitas, participar en un montón de minijuegos. Y es, a ver, no voy a decir que sea un título muy recomendable porque es súper particular, es muy particular, más cuesta 30 euros, luego no lo voy a recomendar alegremente, pero es, Jolin, es uno de estos juegos que apetece jugar. Eso sí, es cortito, o sea, al 80% me habrá durado 4 o 5 horas nomás, pero me lo he pasado bastante bien, es bastante refrescante. Además tiene un aspecto que recuerda a Minecraft, pero en bonito, si se me permite un poquito la comparación. Sí, se te permite. Bien, gracias. Y, por cierto, a raíz de The Tourist, fijaos cómo hilo las cosas, ¿eh? En mi cabeza y cómo me apetece jugar un juego u otro en función de lo que juego también en su momento. Hay unas minisalones recreativos en ese juego, en The Tourist, y una de las máquinas recreativas, bueno, que por cierto es lo mejor del juego, tiene una imitación a Arkanoid, otra imitación a Bomb Jack, que a mí ese juego me encanta, me entusiasma ese juego, les echo mucho de menos, y otra imitación a Fast Neo Racing o RMX, que es, bueno, es una saga suya, que a su vez es un, ¿cómo decirlo?, pues un guiño a F0, ¿vale? En este caso, claro, lo tienen en 2D. Pues le estuve jugando a esta maquinita y dije, pues me voy a jugar al Fast RMX de Switch, a ver qué tal, porque mi cabeza tenía muy buen recuerdo de él y efectivamente. Es que es un juegazo de escándalo. O sea, para aquellos que, como yo, echan de menos F0, yo les, en este caso sí que recomiendo, encaricidamente, que jueguen a Fast RMX, porque es una pasada. Además tiene un toque Icaruga, en el sentido que tiene que ir cambiando la polaridad para coger los turbos, naranja, azul, y tiene Mica, y es un poco Dark Souls-esco, ¿eh? Es un poco F0, es un poco F0 GX. Es el Dark Souls de los F0. Ya estamos. Un poquito, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? Es complicadete, ¿eh? O sea, lo típico que te echas, joder, yo recuerdo, no sé si os pasó, al F0 GX, la típica partida que te sale perfecta y quedas tercero, y dices, pero ¿cómo es que tercero? Si es que no puedes jugar mejor, es imposible jugar mejor, he quedado tercero. O sea, que no. Y luego... Un apunte, un apunte, antes de que sigas. Dime. Has dicho que The Tourist cuesta 30 euros, pero en Xbox One. En Nintendo Switch cuesta 19,99. Así puede ser. Ah, mira. A lo mejor lo miré en precio antiguo, puede ser en Switch. No, a lo mejor en Xbox sí son 30, pero vamos, estos son 19,99. Bueno, mejor, pero no lo sé. O sea, como he de decir que lo he jugado de gratis entre comillas por Game Pass, pues eso. Luego le está dando a X-Rim, 13 Sentinels, que es un juego... Este se lo ha inventado. No, no, joder, este es de Vanilla Wear. Este es el próximo de Vanilla Wear. Es rarísimo. Es una aventura gráfica con meteoritos, mechas de por medio, monstruos. Bueno, bueno, es un poco raro, pero es muy bueno. De hecho, es el típico juego que si estuviera aquí, que se lo recomendaría. Yo lo estuve viendo y visualmente es muy bonito ese juego. Está muy bien. Pero sigue el estilo de todo lo que hace Vanilla Wear. No, ha variado un poquito. Es muy particular. O sea, a ver, sigue a que me corrija Jesús, pero es una estética muy particular. Dibujos hechos a manos, pero la estética yo creo que la línea artística es un pelín diferente. ¿Puede ser, Jesús? Sobre todo en escenarios. O sea, a ver, el estilo es manga-anime, de los personajes, diseños y tal. Correcto. Pero sí que lo veo como que respeta el diseño de los juegos de Vanilla Wear, pero sí que los integran en el escenario de una forma distinta. Ah, que sí. Se ven como más planos, más profundidad en los escenarios y un uso muy importante del sistema de iluminación. Eso es. Y el colorido muy particular también. No sé, es muy raro. Es una aventura gráfica que de repente tiene combates ahí como con comandos. Es que es muy difícil de explicar, sinceramente. De hecho, no lo voy a intentar porque es muy, muy, muy difícil. Pero es verdad, ¿eh? Pero le he estado jugando y tiene muy buena pinta. Y he de decir que me ha recordado... ¿Tú has jugado Jesús a Persona 5? Sí, sí, sí. Pues no te recuerda un poco el tema argumental, cómo está... O sea, esa vía, ¿no te recuerda un poquito a los personajes así con sus historias y sus particularidades? ¿No te recuerda un poquito a Persona? Sí, porque además son en plan estudiantes, ¿no? Esa edad. Estudiantes de instituto. Y un poco también entronca con esto de los mechas, del manga y tal. Mezclan ahí un montón de cosas, la verdad. De cosas, sí, sí, sí. Yo por lo que he visto, la verdad es que me han entrado ganas de jugarlo, ¿eh? Yo lo que vi fueron las impresiones y tal. Y la verdad es que pinta muy bien. Sí, sí. Ya te digo, completamente de acuerdo. Pero bueno, ya le daré más en profundidad cuando salga. Y me he puesto también, ya termino, ya es lo último, con Ori, Will of the Wisps. Que le tenía por ahí aparcado porque yo confieso que para mí el primer Ori, el original, es mi juego favorito de One. O sea, ni más ni menos, por encima del resto. Es mi juego favorito. Y le tenía un poco apartado para disfrutarlo como es de vídeo. Es decir, después de quitarme ya Tsushima, The Last of Us, o sea, los juegos ya más o menos gordos, la quería disfrutar. Y me parece una auténtica pasada. Título que, por cierto, ¿os acordáis que en el programa anterior estuvimos hablando de motores gráficos, de tal, que si Unity no llegaba? Pues este está hecho con Unity y me parece de lejos. Sí, sí, es Unity. O sea, el mejor juego hecho por Unity, pero años luz del resto. Años luz, a menos de los que yo he visto, ¿eh? Tiene mucha triquiñuela por detrás. Es decir, ahí, bueno, no sabía aprovechar el motor al máximo, evidentemente, pero hay mucho juego con, bueno, pues eso, pequeños trucos, pequeñas triquiñuelas que usan los desarrolladores para sacarle ese extra. Y si le vieses las costuras al juego, si fueses capaz de mover esto que hacen con algunos juegos que los hackean y mueven la cámara, le verías al cartón y dirías, ahí va, qué cabrones, cómo han hecho, no sé qué. Pero lo tienen que hacer, eso me pasa, joder. Sí, sí, no, 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 no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, no, no, no. Y en este caso sí que es ultra recomendable y también está en Game Pass que me parece yo, de verdad que, o sea, los oyentes que me crean que no me paga Microsoft ni un duro por el tema Game Pass, pero es que es una locura, o sea, lo de Game Pass es que es una locura, o sea, tiene unos juegos ahí, unos juegos a todos, pero uno detrás de otro que es una pasada. Oye, una pregunta, Sergio, tú que además has jugado Ori en One, ¿qué tal el rendimiento? Porque al principio cuando salió, yo es que lo he jugado en PC y no he tenido problema, o no he tenido problemas muy graves, por lo menos, pero se escuchaba que la versión de One estaba un poquito rota, yo entiendo que ya a estas alturas estará parcheado, o te has encontrado algún problema de tirones, de lagazos. A ver, yo he de decir que, y esto es totalmente verídico, yo debo tener muy mala suerte con One porque me pasan cosas muy raras que al resto de la gente no le suceden. Por ejemplo, yo me he llegado a acabar un juego y justo cuando te acabas, esto es totalmente cierto, el jefe final se me quedó colgado. Y tuve que rehacerme la batalla contra el jefe final, cosas muy locas que no le pasan absolutamente a nadie, pues a mí me pasan. ¿Qué pasa con Ori? A ver, te diría que el 99% del tiempo a mí me va perfecto, pero de vez en cuando hay una pantalla de carga rara que se ve que no está, digamos, contemplada, porque se te queda la pantalla en negro, que crees que ha pasado algo y de repente sigue el juego tirando y dices que ha pasado aquí. Pero bueno, de momento no me ha influido en la jugabilidad. O sea, que alguna cosilla le queda por ahí, pero en general es jugable. Yo es que leí cosas muy agrias al principio, habría unos dos tramitas de Twitter, no sé si era muy exagerado o no, porque como no lo he jugado en One, por eso te lo pregunto además, pero sí que tenía problemas de rendimiento, de caídas de frames, de cierres incluso de la aplicación, del juego. Eso sí que me lo creo, porque ya te digo, después de todo el tiempo que ha pasado y aún así hay alguna cosita, entonces sí que creo, o sea, me puedo creer perfectamente que al principio tuviera problemillas, sí, sí, me lo creo. Y ya está. Y ya está, bueno, ya no está mal. Antes de saltar a Lázaro, que va a ser el siguiente, Lázaro va afilando los cuchillos, como Sergio no lo dice, pues lo voy a decir yo. No, y es que cuando ha hecho mención al reportaje de Final Fight, esto está en YouTube, que es en uno de los canales que tiene Sergio, que en este caso es de Classic Pad, donde regularmente va subiendo este tipo de reportajes o recopilatorios de los mejores arcade de los 80 o los mejores juegos de conducción de Nintendo 64. Y la verdad es que está muy bien y merece mucho la pena, sobre todo a los que os moleto este tema retro. Como a Sergio le da cosica decirlo, y yo sé que le toca las narices, pues ya lo digo yo. Y además tiene otro canal, que es el de New Pad, que es un poco lo mismo. Bueno, lo mismo, no, es para juegos actuales, juegos modernos, y es individual. Por lo menos lo que ha ido subiendo hasta ahora es a título a título, vaya, por así decirlo. Echarle un vistazo porque merece mucho la pena. Y ahora sí, después de la morcilla del autobombo. Lázaro, venga, dale caña. A ver, pues yo de retro no he jugado absolutamente a nada. Bueno, probar de nuevo el Avengers este fin de semana, a lo mejor se puede considerar retro. O retra, más bien. Qué bestia. ¿Qué le pasa a ese juego? A ver, ¿qué le pasa a ese juego? Le he vuelto a dar otra oportunidad y he aguantado 20 minutos. O sea, ese juego es un incomprendido, tío. Si no es nazis. ¿La ha jugado? ¿Castaño? No, no he podido, no me ha dado tiempo. Quiero verlo jugado este fin de semana para haceros la réplica, tío. Es un juego que es muy bonito, o sea, es fanservice, ultra fanservice. Es un fanservice de libro. Será por eso, será por eso por lo que me gusta. De libro. Es un machacabotones con quick time events sin ningún sentido. Pues sí, es lo que hablábamos en el programa pasado, pues ya está. Con luteo, claro. Es lo que pretende, no necesita ninguna otra. A lo mejor, siendo Crystal Dynamics, yo a lo mejor hubiera pretendido algo más. Olvídate del estudio que está detrás, es lo que dice Kike siempre, el juego es un encargo. Y se lo hubieran encargado a Crystal Dynamics como se lo hubieran encargado al que pasaba en ese momento por ahí. Y ya está, ya está. Yo creo que, aparte de poner verde al juego, que estamos haciéndolo, si yo soy Crystal Dynamics y me hacen un encargo de esas dimensiones y vengo con esto, ahí queda un poquito ahí. Tiene que ser, a nivel interno, lidiar con Disney y lidiar con Marvel y con Square, que al final es quien está por detrás de Crystal Dynamics. Ojo, ¿eh? Puede ser complicado. Ojo el tripartito que tienes ahí. Lo es, sí, sí. Tiene que ser un horror. Entonces, quizás, a lo mejor, lo sensato hubiese sido rechazar el encargo, ¿no? Porque sabes que no vas a poder entregar un producto como a ti te gustaría, sino sujetado a las restricciones o a las pautas o a las directrices que te están dando. Pero claro, vaya defensa, ultra hasta te contrato como abogado, ¿eh? Castaño, me convences, ¿eh? Es que hasta me convences. Os metéis con Iron Man y me pongo nervioso, tío. A ver, el rollo es que han querido meter muchas cosas y no termina de funcionar. O sea, yo digo, a nivel gráfico, a nivel gráfico es súper bonito. Tiene cosas muy chulas. Sí, sí, sí. Pero luego es como, o sea, solo le faltan minijuegos musicales, o sea, de rhythm game, ¿sabes? Porque es como los quick time, el loot, esto, lo otro. O sea, ahí no encaja nada. O sea, es como están haciendo un puzzle que no termina de encajar. No termina de encajar. Pero bueno. Me parece un poco anticuado en cuanto a mecánicas. Es que sí, es que es eso, son mecánicas súper simplonas de machacar el botón, simplemente. Pero luego tiene cooperativo, pero el cooperativo no está metido dentro del modo historia, con lo cual ya es otra cosa aparte. O sea, podrías decir, hostia, pues esto en cooperativo puede ser muy divertido, porque Diablo, a mí no me gusta. Pero está muy bien. Antes de rajar. Vaya comparación. ¿Tú la has jugado, Jesús? Ya, ya, pero te quiero decir. Lo estoy probando en una feria, pero bueno. Bueno, a ver, tampoco es que sea muy fan de Los Vengadores y tal, pero es eso. Madre mía, estoy solo en esto. No, a ver, el juego no me llama mucha la atención, pero es que es verdad lo que decís. Yo por la sensación que tuve es que quiere hacer muchas cosas, pero ninguna la hace realmente bien. Sí, no te van a hacer nada. Entonces tiene partes de vuelo con Iron Man, que bueno, es un poco en plan... Es que no tiene mucho sentido. No sé, no lo veo como de un estudio, un plan que se ha implicado en cada una de las partes y que dices, joder, esto está equilibrado, está bien, hecho, tiene ritmo, tiene flow. No, no veo nada. No, 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 es eso. Han metido todo junto ahí, pum, y esto va a funcionar. ¿Va a funcionar? Pues a lo mejor no. A lo mejor no funciona. A lo mejor, sí. Claro. Lo que quería decir con Diablo, que ya os digo que tampoco es santo de mi devoción, pero que es un juego que, bueno, machacas el ratón y ta, 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 y tiene su gracia porque juegas en cooperativo y cualquier mierda de ese tipo de ir para adelante y machacar el botón en cooperativo, pues ya tiene otro rollo. Es que encima ni eso funciona porque está como muy limitado a unos niveles determinados, etcétera. Entonces, bueno, a mí me da un poco de pena porque, bueno, pues esperaba algo más. ¿Por qué es Crystal Dynamics? Porque, bueno, Crystal Dynamics, sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, mi preferido de Crystal Dynamics siempre ha sido Gex 3D, que hace muchos años esto. Madre mía. Era un juegazo eso. Lo vi hace poco y se me cayó un ojo, también tengo que decir. Tengo un ejemplo peor que este de Crystal Dynamics. ¿Os acordáis de uno que salió muy al principio de la generación de la Play 1, que se llama Off-World Interceptor Extreme? ¿Habéis llegado a jugar a ese juego? ¿Lo conocéis? A ver, yo lo que estoy flipando es que nadie diga Soul River. O sea, pero estamos... Porque Soul River está años luz de este que comento yo, pero bueno. Está años luz de cualquier cosa que estáis diciendo ahora mismo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Vale, vale. Es que no sé si me estoy volviendo loco. Bueno, vale, nada, nada. Corramos un estúpido de él. Si no lo habéis jugado, no tiene sentido. Vamos a seguir despotricando contra los juegos a los que juego esta semana. Probé Battletoads y tengo la sensación de que han dicho ¡Jo, qué bien ha funcionado Streets of Rage! Vamos a hacer un juego de lucha así, con lo que no venga un poco a la cabeza y va a triunfar igual. Y estoy leyendo por ahí que hay mucha gente a la que le ha gustado, pero a mí me ha parecido una cosa un poco rara. O sea, el sistema de juego mola. O sea, la parte de la lucha, o sea, tengo que decir que no me lo he acabado, aunque habré jugado hora y media o un par de horas. La parte de la lucha es muy guay. Tampoco es extremadamente guay porque, bueno, él tiene un movimiento de esquivar que le quita bastante gracia porque eres inmune, básicamente. Incluso siendo difícil, o sea, poniéndolo en difícil, no termina de... Y tiene las mecánicas de combos y tal, es como tienes un botón para lanzar a los enemigos en el aire, le golpeas y luego tienes una serie de combinaciones de botones para atraer a los enemigos, escupirle chicle para dejarlos... Pegados, sí. Uf, no termina de... Pero aún así, la lucha mola. Sí. Pero entre lucha y lucha, han metido una serie de mierdas. Correcto. Es que no tengo otra palabra para definirlo. como un minijuego en el que uno de los sapos está haciendo un masaje a un personaje, el otro está haciendo... Pegues a hacerla. Sí, sí, haciendo trabajo de oficina, que es dar LRLR... ¿Sabes? Y es como que esto se acabe ya, por favor. Pero ya el sumum ya del... ¿Qué mierda estoy jugando? Es el nivel de las motos que en su día tenía cierta gracia por el scaling, el no sé qué, esto o lo otro. Porque era imposible. Pero esto es un nivel de, no sé, 10, 15 minutos en la maldita moto esquivando puertas que yo decía no se acaba nunca esto, no se acaba. O sea, es como... Nadie lo ha jugado y ha dicho os habéis pasado como 10 minutos de nivel. O sea, con 3 minutos era suficiente. Suficiente. Entonces, tengo la sensación... Aparte, el humor que tiene... Dios mío. No, no, ¿eh? Yo me he saltado... Yo confieso que me ha durado solo 4 horas y yo he saltado las secuencias porque me daban vergüenza ajena. Daban un poco de vergüenza ajena. Sí, sí, es como... Es como estos Battletoads. Vamos a ser súper graciosos. No lo son. No lo son. Es bastante horroroso. Espera, espera. Adelante, adelante. Ahí meto cizaña porque yo me lo acabé ayer. 4 horas, o sea, te queda nada. Y he de decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho pero hay una prueba que es peor que la de las motos que no voy a desvelar porque está justo al final pero es una pedazo de mierda. Es una mierda pero de muchísimo cuidado. Madre mía. Solo diré que son como minijuegos que no vienen al caso de nada y también he de decir, por cierto, que es un juego que está mal medido porque, a ver, Battletoads... A ver, la gracia que tenía el original... Yo soy... Vale que yo soy muy fan del original y soy muy fan de Raid hasta que se fue a Microsoft que ahí se acabó el tema. Soy hiper fan. ¿Vale? Entonces, a lo mejor me paso un poco. Pero, he de decir que la parte buena que tiene Battletoads es que está... Es gratis. Para jugar de gratis a mí me parece que está, pues, entretenido. Está bien. Para jugar ahí en Game Pass, tal, está bien. Lo que... Y también está muy bien el tema del beat'em up. Lo que pasa es que si te pones a contar las fases, hay 25 fases y cuentas cuáles son de beat'em up y cuáles no, es que hay más... Y te vienes abajo, ¿no? Hay más de las que no. Y quitando... Bueno, es que es un medio spoiler. Otras, digamos, hay dos estilos más, Lázaro, que no has probado. ¿Vale? Pues uno no está mal y otro es una caca, pero de muchísimo cuidado. Y ya no voy a decir más para no estropear la gracia. Entonces, yo creo que Battletoads tiene muchas ideas. Han intentado... Yo creo que el estudio lo ha intentado hacer lo mejor posible. O sea, de dar un batiburrillo, aportar frescura al género, que a mí me parece muy bien, pero les ha salido un poco chufero. Y el estilo gráfico, que era con lo primero que se metía la gente, en plan... No, yo quiero mi Battletoads... Pues a mí me parece bastante guay. A mí el diseño... El diseño de las estas, no. O sea, me gustan las animaciones, me gustan el colorido, me gusta casi todo, pero lo que es el diseño de enemigos me parece un poco caca. Pero bueno, eso es gusto personal, eso está un poquito igual. Pero vamos, yo creo que es una pena, es una pena lo de Battletoads. Y tú, Jesús, di algo, porque estás ahí callado, mete... Se está mordiendo el labio ahí... Pues sí, va a ser el siguiente, va a ser el siguiente, no te preocupes. No, 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 que diga algo de Battletoads. No, digo, como está el panorama, digo, me espero. Yo me espero a parar. Vale, bueno, pues termino con algo muy positivo, al menos. Bueno, positivo, depende de cómo os guste jugar esas cosas. Aprovechando que este fin de semana tenía concierto y tenía que viajar en furgoneta y tal, pues me he llevado la consola y me la he llevado llena de juegos de PlayLink y lo hemos disfrutado muy mucho. O sea, para gente que no sea muy jugona y tal, pues le das un móvil, se descarga la aplicación y nos hemos reído mucho con Chimparty, por ejemplo, que son minijugos súper locos de monos que lo mejor que hacen es tirarse pedos en el aire y te ríes mucho, que es absurdo, pero es así. Hemos jugado a Frantix, que es un juego de, está feo, pero de putearse entre los jugadores, que bastante divertido. Bueno, como Fall Guys y ahí está, petándolo. sí, pero este es más, o sea, te puteas, pero vamos, es como voy a por este. O sea, Fall Guys, bueno, se cae uno, te agarra, no sé qué, es un poco sin querer, aquí vas a por él. Y hemos estado disfrutando también de Saber es Poder, así que para los que no estén muy metidos. De peor a mejor, Chimparty es caca, Frantix no está mal y Saber es Poder está bien. O sea, el tema es que yo lo he jugado con gente que normalmente no juega mucho, con lo cual la experiencia mola, porque ves además, o sea, a lo mejor es lo que tú dices, tú juegas a Chimparty y dices, esto no sé qué, pero lo juegas con gente que no ha jugado prácticamente a nada o ha jugado muy poquito y claro, despierta ahí una diversión inusitada. ¿Y cuántas cervezas? De tal forma, que eso es importante también. ¿Qué? ¿Cuántas cervezas? Ah, no, no, esto era, no, no, ninguna, esto era en la ida y en la vuelta de la furgoneta. Van a copas, van a copas y de chavos y de chavos y de chavos. Así que creo que es todo lo que he jugado. vale decir a lo que nos hemos quedado con las ganas de jugar esta semana. No quemes cartuchos, tío, juégatelo esta semana y el siguiente programa lo comentas. Tengo pendiente probar Mortal Shell que lo tengo ahí en la recámara. Jugué a la beta 10 minutos porque no tuve mucho tiempo simplemente para ver un poco cómo era y tal. Me gustaron algunas mecánicas, la mecánica esta que tiene de congelar el personaje y esas cosas. Sí. Pero la semana que viene os haré un... Vale. Me viene muy bien, Lázaro, porque ese título estaba yo sopesando. Ya sabes que a mí los Souls solo me gustan los que son muy, muy, muy buenos. El resto no tengo ni paciencia ni tiempo para dedicar a algo que no me termina de convencer. Entonces, como me fío en este caso que yo creo que es el único de tu criterio, en función de lo que me digas le juego o paso de él. Bueno, es tu responsabilidad. Perfecto. Lo tendré ahí en el corazón. No sé lo que he hecho, pero bien. A todo esto, también, es que ya no lo digo porque es como lo de siempre. Sigo jugando Nioh 2. Sí, sí. Sí, porque la foto que nos mandaste de la habitación del hotel que se veía en la pantalla de la tele era Nioh 2. Sí, sí. De hecho, subí la consola al hotel y seguí jugando. De hecho, va a ser el único triple platino que vas a tener en tu carrera, ¿no? Sí, es muy probable. Madre mía. Madre mía. Qué bien traído eso, Está buena esa, ¿eh? Uy, qué maravilla. Bueno, Jesús, por favor, pon orden en todo esto. Bueno, pues... Cuéntanos, cuéntanos a qué le has estado dando caña tú recientemente. No te iba a decir, esta semana, en tu caso, como es tu primer programa, pues tampoco tiene mucho sentido que te remontes a esta última semana, así que te dejo elegir lo más relevante o lo que más te apetezca comentar. No, no, si esta semana, si es que tengo memoria de pez. El caso es que esta semana he jugado al juego, yo creo que más difícil, que es instalar el Microsoft Flight Simulator. Ay, eso lo iba a comentar yo después. Ya le he leído algo por ahí, sí. ¿Qué pasa? No, pues yo... Que está roto, está rotísimo. Yo lo digo por lo que he estado leyendo y escuchando de la gente en Twitter y tal y en comentarios de análisis y eso, y parece que tiene muchos problemas. Yo, en mi caso, a la primera, ¿eh? A mí no. O sea, lo puse... Tardó toda la tarde, toda la tarde en instalarlo, en bajárselo, pero luego funcionó bien. Total, luego para hacer el tutorial... Son como 140 gigas. Y dejarlo ya. A ver, no es mi tipo de juego, pero tenía ganas de verlo. La verdad es que sí, visualmente es impresionante, pero también tienes que tener... ¿En qué plataforma lo estás jugando? En PC, en PC. La versión de Game Pass, supongo, ¿no? En Xbox One creo que todavía no ha salido, que tardará todavía. No está, no está. Ah, no está. Ah, pensaba que sí, como era parte de Game Pass. Solo en PC. Bueno, pero en PC, porque también se puede comprar en Steam, o sea, pero estás jugando con la versión de Game Pass, entiendo, ¿no? Sí, en la Ultimate. Vamos, yo tengo el Game Pass Ultimate y me lo bajé ahí. El de Steam también está dando guerra, pero es guerra distinta. También ha habido dramita con la versión de Steam, pero bueno, como yo también lo he jugado, luego comentaré yo en mi bloque esto. Luego también está jugando a Bloodstain, que no lo había probado en su día, y la verdad es que me ha gustado bastante. No soy muy fan de los Castlevania, pero en este caso no sé. Dios. Además, el... ¿Qué no es fan de Castlevania? Dice este ahora. Uy, macho, menos mal que no está Quique. Si llega hasta Quique, te escupe o algo así, ¿eh? Oye, pero aunque no sea fan, lo pruebo, tío. ¿Qué pasa? Bueno, pues el caso es que me recuerda un poco el tema, que es un juego que parece hecho por la Konami, pero claro, la antigua, ¿sabes? Y el tema de la banda sonora me moló mucho, porque te da esa sensación de los acordes de los originales Castlevania. Luego la jugualidad está muy guay, la ambientación, sobre todo, cómo te meten en ese mundo que crean ellos. La verdad es que me gustó mucho. Y luego, por último, el Battletoads. A ver, vamos a ir. He jugado en cooperativo local, dos jugadores, y creo que hay ganado bastante. Ojo, porque online no se puede, ¿eh? No, online no se puede. A ver, yo tampoco soy defensor de ese tipo de experiencias online. A mí estos juegos, a ver, tío, estos juegos tienes que jugarlos en... Sí, Sí, en la misma habitación. Street of Race no se jugaba nada mal, ¿eh? Online, de hecho, yo me lo terminé entero durante el confinamiento con un colega y le dimos dos o tres vueltas y se jugaba maravilloso. Es verdad que estos juegos se prestan mucho al online, o sea, al cooperativo local, como se jugaba antiguamente, el Battletoads original, para darle codazos a tu compañero cuando te atizaba o te quitaba el pollo, lo que sea, en el caso de Street of Race. Bueno, dejad hablar a Jesús, que tengo curiosidad. Cierto, cierto. A mí me gustaron las motos. Eso tengo que... Ay, se ha caído, se ha caído de Discord, Jesús, vaya. Ya no está. Pero, a ver, Jesús, Matiza, ¿te gustaron las motos todo el rato? O sea, o solo los primeros cinco minutos como muchísimo. Cinco o ocho minutos. No, es que a partir del ciclo... Joder. A mí me pareció complicada la fase y entonces nos cagamos en todo cuando nos chocábamos con cualquier cosa, pero joder, está guay, tiene ahí una progresión de dificultad. La fase que está bien, no sé, tampoco le vi tan mal, ¿sabes? Luego el resto sí. Una progresión de dificultad un poco larga, la progresión de dificultad. Debe ser una progresión de dificultad un poquito más. Sobre todo si te vas chocando, pero el caso es que sí estoy de acuerdo en que hay partes que rompen un poco el ritmo, pero también agradecía esas partes en que te rompían un poco el esquema, sabes que no fuera todo lucha, porque la lucha tampoco me parece lo suficientemente profunda como para estar con ella durante, creo que son cuatro o cinco horas lo que dura el juego. Es decir, los combos están bien para un rato, pero es que no vi... Le faltaba un toquecillo o en plan... Sí. Eso de sacar la lengua, por ejemplo, lo de sacar la lengua para traer a los enemigos al final no lo usaba porque me costaba mucho menos usar los combos normales, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, no veo que está bien aprovechado el sistema en ese sentido, que no está bien equilibrado. Hace un juego disfrutable, pero vamos, que no va más allá. Street of Rage 4 está mucho mejor, pero bueno, si quieres jugar en cooperativo a un juego así, pues yo sí que lo recomendaría, pero sabiendo sobre todo que no es un juego que tampoco... A ver, y si lo tienes en el Game Pass, pues júgalo. Sí. Pero tampoco es un juego que digas, guau, lo quiero, vamos, lo voy a recomendar a todo el mundo, ¿no? ¿Jugas a eso o a Team Party? Yo he de decir en defensa de Battletoads que lo he jugado en individual y se nota que hay algunas fases muy concretas que es un juego que está pensado para multijugador, claramente pensado. Ah, y por cierto, es importante decirlo. Las partes de hackeo son muy de colaborar entre otras personas. es que el hackeo es otro coñazo. y hay una, es que sobre todo al final, una de las últimas fases es que es una pedaza de caca, en mi opinión, de muchísimo cuidado, eso está hecho para multijugador, pero hay que matizar el tema de la dificultad porque hay, seguro que hay algunos que dicen, joder, es igual de chungo que el original, pues hay niveles de dificultad. De hecho, de hecho al principio yo le he jugado normal y no me parece, vamos, ni la mitad de la mitad de difícil que el original, pero es que al principio corregidme que además de la dificultad general podías elegir la energía, el nivel de energía de los enemigos y alguna cosita así, puede ser, no me lo he imaginado. Sí, me suena que tenía un montón de factores así un poquito para modificar. Sí, sí, me suena un poco. Pero vamos, el modo de dificultad por defecto, no, ni mucho menos, no es tan difícil como el original. Yo es que además me acuerdo que el original lo jugué en su día y era yo un chaval y dije, madre mía, no he jugado, yo he jugado tan difícil. Y me quedaron secuelas ya para los restos. No, no, el juego recuerdo, no sé, haber pasado una fase y ya está y en aquel momento, en aquel momento se aclaraban mucho los videojuegos y yo recuerdo nada más de jugar un poco y devolverlo porque es que no no pude pasármelo. no. No, no, no. El original es terrible. Fue como una montaña, pues como ahora a lo mejor sería el Dark Souls o algo así, pues en aquel momento yo ya lo probé. Es el Dark Souls de los Battletoads. Madre mía. Vale, ¿más cosillas Jesús o eso ha sido todo lo que le has dado? Finish, ya está. Finish, muy bien, pues ahí voy yo con lo mío. A ver, por un lado, lo retro, seguimos en búsqueda de la partida perfecta de Super Mario World 2. Lo que pasa es que esto va lento porque estoy jugando con mi hijo que claro, con sus cuatro añitos pues el pobre hace lo que puede. Lógicamente. Y bueno, pues ahí vamos. Vamos ya por el tercero, el cuarto mundo y todas las pantallas como debe ser con el 100% de los puntitos. Todas las moneditas, todas las margaritas, ahí estamos. Muy bien. No mucho más porque además como ahora estamos con las vacaciones de verano, los niños estarán en el pueblo, solo los veo los fines de semana, pues jugamos poquito. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Y luego en cuanto a lo actual, ahí sí que traigo muchísimo material, como decía, hay mucha chicha en VR. No voy a profundizar tampoco demasiado como tenía previsto porque si no alargaría esto absurdamente y esto a lo mejor es un tema que a lo mejor podemos tocar en un programa aparte, yo creo que da para ello y me voy a limitar a lo básico, un poco comentar los juegos que he estado probando y un poco qué visor he elegido, por qué y la tecnología que utilizo y un poco, bueno, lo mínimo imprescindible, ¿vale? Juegos, aparte del tema VR, también estoy con el Flight Simulator nuevo y bueno, he tenido mil problemas con el tema de la instalación. Yo también estoy jugando la versión de Game Pass y es el típico juego que tienes que instalarlo como 80 veces, lo desinstalas, haces no sé qué, tocas esto allí, reseteas no sé qué de la caché de la tienda de Microsoft, lo vuelves a instalar, lo cambias, lo metes en otro disco duro o incluso en el principal, en C, que claro, te dinamita el ordenador porque generalmente no tienes 140 gigas libres, que es lo que ocupa el juego, 150 me parece. La descarga, que vaya rápido o lento, tampoco lo he notado demasiado porque lo ponía a descargar y me iba a hacer otra cosa y como tengo buena conexión, pues no es que lo haya sufrido mucho, pero claro, he tenido que instalar el juego como, no sé, cinco, seis veces a lo mejor hasta que por fin consigues que funcione. Moral, una vez que... Pásate a consola, a castaño, ya está. Yo sí que recuerdo que había momentos de la instalación en que parecía que se quedaba colgado, pero yo como estaba haciendo otras cosas, lo dejaba ahí y iba tirando. Sí. Iba tirando solo. Claro. Claro, claro, claro. Sí, ahí la peor, es la primera vez que lo pones a instalar, que se queda, pues esto lo habrá pasado a muchísima gente, es la barrita azul, esta famosa, que va avanzando a pixel cada diez minutos y tú crees que está haciendo algo y lo dejas ahí una hora, hora y media, dos horas, vuelves al rato, miras, dices, no se ha movido o no me lo parece, estoy por poner un post-it en la pantalla para que cuando vuelva dentro de un rato veo que se ha movido algo o no y al final miras los recursos del sistema y ves que no hay ni tráfico de red ni uso de CPU y ya se queda pillado, con lo cual ya empiezas ahí que si lo cierro, lo vuelvo a abrir, lo ejecuto como administrador, a ver, está roto el instalador, está rotísimo, no sé por qué motivo, lo desconozco, pero mogollón de gente, está teniendo problemas y hay gente que ha sido incapaz de jugar y hay otros que bueno, pues que han tenido que hacer como pues eso, típico tutorial que encuentras en Reddit o que encuentras en internet de los 7 mil millones de pasos de toca el registro, no sé qué, vete allí, o sea, lo típico de PC, vamos, bueno, miento, lo típico de PC hasta que llegó Steam porque es cierto que los juegos de Steam no fallan de esta forma pero la versión de Flash Simulator de Steam también está dando guerra, de hecho, tanto es así que la gente se ha quejado de que no pueden devolver el juego una vez que han visto que no les convence porque claro, solo instalándolo ya pierdes las dos horas que es el margen que te da Steam para devolver el juego. Claro, con lo cual no es justo porque no has jugado, es que además el juego no se instala de una vez, digamos, no te bajas un ejecutable que ocupa 150 gigas, te bajas un ejecutable pequeñito o una instalación, digamos, de un par de gigas o es muy pequeña, se ejecuta el juego y empieza desde dentro a descargar, con lo cual Steam considera que el juego está funcionando, con lo cual han tenido que ampliar el límite para que la gente lo pueda devolver, bueno, ahí hay un follón montado. Vaya movida. Superado todo esto, te tienes lo que decía Jesús, te tiene que gustar ese rollo, a mí sí que me gusta mucho el rollo Flight Simulator de elijo un aeropuerto para salir y además, a ver, no tengo un super setup aquí de mil pantallas y mil paneles para jugar como los locos que hay por ahí que les gusta mucho la simulación, sí que tengo mi joystick, mi J, pero no lo tengo puesto porque está en el trastero y me da aprecio a por él, ya lo subiré porque sí que lo quiero probar pero no lo he hecho, habrá jugado con mando, pero sí me gusta ese rollo de venga, me elijo este aeropuerto porque quiero ver esta ciudad y estoy en la pista y pido a la torre de control que me rellene el depósito del avión y les pido pista y te dicen tienes que ir por esta, tienes que salir por aquí y tal, venga, y salgo por esta y despego y me doy una vuelta y cuando ya me cansé de dar la vuelta y cuando lo probé lo que hice, fui a buscar mi casa y luego fui a buscar la casa que tenemos el calderón mi mujer no, pues el calderón está, tío, no está el boquete, está, está, por eso lo digo y luego a buscar la casa del pueblo y luego no sé qué y luego a la casa de mi madre y luego las típicas tonterías ya cuando te cansas pues vuelves al aeropuerto o a otro distinto es el Google Maps lento, ¿no? básicamente es el sí, algo así lo que todos hicimos en su día con Google Maps pero más despacio correcto, voy a buscar todas las localizaciones que conocen a mí me hace mucha gracia que soy capaz de llegar a los sitios pues como iría en coche o sea, yo que sé, despego de barajas entonces localizo la M30 y de ahí localizo la A5 y voy y tiro y llego y llego a los sitios es muy curioso seguramente había sistemas de navegación o formas de volar mucho más eficaces que se puede van normalitas pero por carretera ¿no? como voy como arrasa arrasa en medio del suelo también es verdad que a los que nos gustan mucho los juegos tipo Ice Combat pues las dos primeras partidas hasta que digamos interiorizas que esto no es Ice Combat y que no puedes girar 180 grados cuando un avión porque te vas derecho al suelo pues o pasar entre dos edificios y cosas locas pues cuesta un poco pero una vez que te haces con este detalle ya lo demás va fluido a mí me gusta es un juego que como te pongas te quita la vida de meterle horas y horas y horas y como te quieres hacer un vuelo transoceánico de no me voy de barajas a Nueva York pues eso ocho horas delante del ordenador mirando viendo mar nada más que mar hay gente que lo hace y hay gente que le gusta y se configura super electrodomático y no sé qué y luego entre medias pues no tengo ni idea qué hará pero bueno el juego técnicamente es espectacular o sea a nivel gráfico si tienes un ordenador que sea capaz de moverlo se ve de la leche o sea los modelos de los aviones están detallados hasta el absurdo por fuera por dentro te puedes mover por la cabina puedes tocar todos los paneles todos los botones hacen su función si te lo pones en el nivel de dificultad más alto porque tiene ciertos niveles de automatización o sea tú puedes volar evidentemente sin tener ni puñita la idea de cómo volar un avión hasta la avioneta más sencilla la típica Cessna que es la que se usa para entrenamiento pues hombre evidentemente es una avioneta o sea requiere no es un coche no es para adelante o para atrás tiene todo su instrumentación perfectamente detallada y tienes que tocar aquí y allá y ahora pues para despegar enciende el motor y le doy aquí no sé qué vaya movida cuando estoy en el aire pues tengo que subir los flaps porque si no me freno y me caigo si tienes tan arrezaje pues te lo tienes que recoger luego tienes que este tipo de detalles es un simulador como su nombre indica no es el Ace Combat ni similares pero bueno a mí me gusta lo que pasa es que no tengo tiempo para dedicarle pero bueno me mola y flash y monitor aparte en el otro jardín en el que me he metido es el tema de la VR vale me llevaba ya tiempo mirando a ver qué visor de VR comprar y al final bueno pues se redujo la elección a dos que son el Oculus Quest y el HP Reverb G2 que no ha salido todavía sale a principios de octubre entonces al final me he liado la mente a la cabeza me he comprado el Oculus Quest con la intención de probarlo y si no me convence pues se devuelve y en cuanto salga el HP pues lo compraré y no he podido todavía cacharrar mucho con el Quest nada un par de tardes apenas pero lo que he visto vamos me ha gustado bastante y es claro candidato yo creo que al final me lo voy a quedar a ver la principal diferencia entre estos dos entre estos dos visores lo principal es que el Oculus Quest es autónomo vale o sea dentro de lo que es el visor pues tiene un hardware similar a un móvil de hecho corre bajo Android y tú puedes jugar te lo colocas y no tienes ningún cable ni nada que te ate a un ordenador él por sí mismo tiene potencia suficiente para ejecutar juegos sencillos o no tan sencillos a unos niveles decentes por ejemplo Beat Saber que lo he estado minchado a jugar lo puedes comprar en la Oculus Store y se ejecuta directamente desde el propio visor no tienes que conectarte ni a un ordenador ni a una consola con lo cual juegas sin cables que es una cosa bastante interesante en tu espacio que tengas para jugar a través de las cámaras que tiene el Quest que tiene muchos visores de este estilo tú ves tu estancia entonces delimitas la zona de juego con una especie de interfaz tipo realidad mixta realidad aumentada y cuando te sales porque te estás moviendo cuando te vas a salir de ese espacio delimitado tú ves dentro del juego una especie como de rejilla que te avisa de oye no sigas avanzando porque te vas a comer al armario o lo que sea que tienes delante vale entonces está muy bien y permite pues para ciertos juegos como por ejemplo Beader Immortal que sí que te permite recorrer la nave interactuar con espacios más amplios te permite pues eso moverte y andar sin chocarte con lo que tengas en tu salón en tu habitación o donde sea que estás jugando en ese sentido está muy bien a mí lo que me he echado para atrás en un principio del Oculus Quest es que aunque está muy bien jugar sin cables yo hay un montón de juegos que tengo en PC que los quiero jugar como por ejemplo Half-Life Alyx que no lo he jugado todavía no lo he comprado siquiera porque todo lo que he leído y todo lo que me han contado es que este juego es un antes y un después una vez que has probado Alyx todo lo demás te parece que está atrasado que está obsoleto y claro como hay mucho para probar pues no lo he querido porque es una de las primeras cosas que iba a haber hecho correcto me lo dejaste para el final claro me lo estoy dejando para el final un poco lo último y otras cosas que bueno también con vistas de jugar a Squadrons también por supuesto para que cuando nos toque analizarlo en su momento poder defenderme de vuestros envites cabrones porque me vais a dar palos como con el Avengers y entonces pues bueno por lo menos por tener un punto hay un argumento que no vais a poder defender pero eso es y bueno pues es lo que estaba comentando el tema de las diferencias que la principal diferencia de las Quest es que son autónomas las HP Reverb 2 que son G2 que son ni otra alternativa son más clásicas en el sentido de que van conectadas directamente por HDMI y otras historias al ordenador estos visores han evolucionado bastante en el sentido en el que ya no es como antes que tienes que tener una serie de sensores repartidos por la habitación para que te triangulen la posición y sea el visor o el juego capaz de detectar tu movimiento ya llevan una serie de cámaras y de sensores los propios cacharros que digamos que facilitan bastante el como el tinglao que tienes que montar para jugar una de las cosas porque yo tuve el primer set de Oculus que se puso a la venta comercialmente que no recuerdo el V1 no recuerdo el nombre las primeras Oculus Rift y lo que me pasaba es que me da muchísima pereza sacar todo montar todo el tinglao que es algo que yo no tengo mucho espacio y no tengo habitualmente montado pon el sensor calibralo no sé qué tal conéctalo como tres o cuatro cables distintos y claro toda esa fricción con las Quest desaparece tú las tienes en su caja las sacas te las colocas y arrancas el juego y cuando te las pones se encienden tú tienes ahí tu interfaz de Oculus Store que son tus juegos y a jugar y ya está y si además que es una cosa que es muy interesante que es una cosa que no sabía que funcionaba tan bien y que ya se puede hace un tiempo vaya a principios de año es el tema de Oculus Link tú puedes conectar por USB 3 las gafas directamente al ordenador y actúan como una Rift con lo cual tienes las dos tienes las dos vertientes ¿qué pasa? que al conectarlas por USB no tienes disponible todo el ancho de banda que tendrías conectando las por HDMI con lo cual la calidad de imagen dicen que no es la mejor pero yo sinceramente no he notado diferencias muy salvajes sí que es cierto que se nota en algunos momentos muy puntuales que lo que tú estás recibiendo es un vídeo comprimido que te viene del ordenador pero no por temas de latencia que es una de las principales pegas que se le podría poner sino por temas más de degradados de colores cuando ves un degradado con muchos niveles pues la compresión del vídeo se lo carga y se ve un poquito los detalles tontos que cuando estás jugando no te enteras y esto que pensaba que iba a ser una chapuza y que iba a funcionar mal me ha volado la cabeza y es lo que yo creo que va a hacer que al final me quede con las quests sin que me vaya a las a la reverse porque como os decía sí está muy bien lo de jugar sin cables pero yo también tengo muchos otros juegos en PC con los que quiero jugar y necesito un equivalente a la Rift y este tema de Oculus Link ya estoy viendo que funciona muy bien muy bien y hasta aquí lo voy a dejar porque he probado un montón de juegos ¿cuánto has botado? bueno podría ¿o no has botado nada? ¿te aguantas bien? no aguanto bien yo me puedo meter dos o tres horas de VR y no ni me mareo ni tengo secuelas después a mí me sienta muy bien no tengo problema en ese sentido y ya os digo ya le daré más caña más tranquilamente porque al final un par de tardes nada más de cacharreo y ya en próximos programas comentaré más en profundidad pues juegos como el Beat Saber que a mí estos juegos musicales me encantan y este es un vicio loquísimo y el de The Dead Immortal que está muy bien también y bueno otras cosas que he podido ir jugando por ahí el Zone of the Enders de Steam tiene también su propio VR como te gusta madre mía que locura que locura que locura está muy bien VR pero bueno ya comentaré esto más tranquilamente sobre todo por no alargarme más que si no al final esto se nos va de las manos que se nos va a ir va a ser Jesús como sigamos yo me acuerdo de las VR que una de las primeras experiencias fue con el Trackmania y uff uff casi me caigo estaba en la GaysCon y casi me caigo al suelo sí te lo juro del mareo dando el espectáculo ahí y lo peor de todo es que si hubiera estado yo yo creo que me hubiera reído yo soy de eso ahí que si me pasa a mí me cago en todos ahí desinsulto pero si lo veo yo me río yo soy lo peor es súper ventajista qué buena gente qué buena gente qué maravilla qué buen rollo ya te digo luego ayudaría pero primero me hubiera reído en plan Nelson de entrada la risotada no yo me lo hubiera llevado para quitar tensión al asunto siempre está bien vaya tela bueno vamos a pasar al tema de actualidad porque al final también parecía que íbamos a ir con un programa ligerito llevamos ya casi una horita aquí con la que estamos jugando que a veces lo largamos más somos lo peor bueno sin más dilación empezamos se filtraron las características técnicas de la supuesta series S supuesta supuesta a saber tenemos aquí una tablita muy rica con una serie de datos varios vale y de todo lo que viene yo creo que lo más importante lo más destacable es que tiene casi la tercera parte de potencia si nos ceñimos al tema exclusivo de los famosos teraflops es decir 4 contra 12 que se dice pronto también tiene bastante menos memoria RAM pasamos de 16 gigas a 10 por supuesto no está pensada ni será capaz con estas características de mover juegos ni a 4K ni a 8K cosa que se supone que la serie SX sí sí que mantiene por ejemplo el mismo tipo de procesador un mismo tipo de GPU y el mismo tal cual SSD con lo cual será rápida leyendo y tal y lo más importante creo yo o lo más destacable es que parece ser que no va a llevar unidad óptica con lo cual le viene a hacer un poco la réplica a la PS5 o el digital correcto y volvemos de nuevo a todo el debate y el discursito de los juegos solo digital que bueno para los que nos gusta el formato físico pues siempre es un problema etcétera etcétera yo no sé si a ver tal y como está Microsoft ahora mismo si esta va a ser su baza principal si realmente hay hueco en el mercado para una máquina con estas características que se parece casi más a una One un poquito vitaminada que a una consola de nueva generación pues está ahí que empiece Jesús que tengo curiosidad por saber que y luego yo voy ahí a muerte ¿cómo lo ves? saca el palo yo por características lo que veo es que la CPU es exactamente la misma lo que cambia es la GPU el procesador gráfico y bueno luego la unidad de disco que es que eso se veía venir el tema también estará en cuánto te puedes ahorrar con esta consola y si se va a ver esa es la clave si se va a ver igual que en la otra teniendo en cuenta que una va a ser 4K y la otra va a ser hasta máximo 1440p creo que había leído algo así en lo máximo pero está pensado está pensado para eso yo no creo que esté ¿cómo decirlo? no creo que esté capada a ver yo creo que a ver vamos a ver lo más probable es que pueda ejecutar incluso algún menú alguna está a 4K pero yo creo que el target que maneja Microsoft es 1440p efectivamente el tema es que yo creo a ver yo por ejemplo en mi caso yo me compré el televisor justo un poco cuando estaba la transición apareciendo las 4K total que yo de momento no tengo una 4K y por ejemplo a mí si me ofrecen una consola que rebaje considerablemente en precio no sé cuánto decirte a lo mejor si la Series X aparece a 600 euros pongamos y está que parece que va por ahí baja un poquito de los 400 yo me lo pensaría mucho porque yo por ejemplo de momento no estoy pensando en comprarme una televisión 4K y creo que hay mucha gente yo por lo menos en mi entorno que todavía no tiene una televisión 4K entonces en ese sentido yo que sí a mí me sorprende eso sí que le daría un espacio ahí incluso algo que te diferencia de Playstation en ese sentido que puede sacar una ventaja competitiva pero depende mucho en este caso yo creo que del precio eso yo creo que va a ser clave sí es la clave sin duda la clave sí sí yo estoy de acuerdo lo que pasa es que voy yo o vas tú Lázaro ahí primero Sergio no te cortes tío yo tengo una idea ya ahí hecha que la quiero elaborar que bueno yo creo que lo he comentado ya más veces pero vamos si quieres si quieres sacar el palo ya que te veo ahí con ganas no no vale voy yo primero porque yo creo que vas a dar un palo más grande tú que yo entonces vamos a ir primero la mesura de Jesús luego mi tal y luego tu barbaridad perfecto vamos a ver ya sabes que yo soy más o menos defensor de series S entre comillas y más que nada viendo el desastre que está siendo series X básicamente porque series X por lo que parece está establecido en 600 euros el precio se rumorea cosa que yo no me lo creo porque yo yo creo que Microsoft va a ir a pérdidas claramente y yo creo que no vamos me sorprendería que la pusiera a 599 como se rumorea pero bueno al margen de eso hay un dato que no has dicho castaño que es muy importante que a mí me ha echado para atrás todo lo que el interés que yo podía tener en esta consola que me ha echado para atrás y es que en esta filtración hay un apuntito ahí hay una notita lo de los exclusivos exactamente me lo dejaba para el remate final pero veo que has sido observador muy bien sí señor sí sí a mí esas cosas me encantan y entonces claro dices vamos a ver vamos a ver me voy a comprar una consola teóricamente para jugar según parece al igual que no no lo olvidemos que ya bueno ha dado un volantazo y ya la han cambiado al igual que ya iba a ser también la One y sobre todo la One X que la One X íbamos a poder jugar a todo lo que más o menos Microsoft iba a lanzar en un año ahora ya han regulado primero con One X o con One y ahora empiezan también parece que a regular un poquito con el tema de Series S y te moten ya ahí en letra súper pequeña que habrá te da a entender que va a haber juegos de Series X que solo vas a poder jugar a Series X entonces claro te vas diciendo pues es que entonces vamos a ver siendo un poco realistas y un poco malos a lo mejor pero es que un poco realistas los juegos first party de Microsoft son un poco de un tiempo hasta aparte normalitos por no decir otra cosa en general hay excepciones como Ori grandes excepciones pero van por ahí los tiros entonces que pasa que a lo mejor me vas a sacar uno o dos juegos que van a ser tremendos y a lo mejor llega y no les puedo jugar en Series S que son los únicos que me va a interesar jugar porque para vamos a ver cuando deberías poder jugarlos aunque fuese a peor calidad gráfica que es lo que se supone que va a esta historia pero además es que juegos exclusivos para una plataforma como Series X es un poco arriesgado porque cuáles van a ser esos exclusivos de third party no creo que sean porque al final como amortizas el desarrollo de un juego de este calibre veniéndolo en una plataforma que es minoritaria eso por un lado que esa es otra de las preguntas que os iba a lanzar es que yo al margen de esto a lo mejor me equivoco pero como le pongan un precio que es que yo creo sinceramente que Series S va a ser más barata que la versión digital de Playstation 5 la versión digital de Playstation 5 van a ser 400 euros yo creo que Series S va a estar en 300 y pico pero si lo rebajan incluso más todavía puede hacerse con el mercado hasta tal punto de que Series S venda claramente más que Series X y esto lo estoy diciendo totalmente en serio o sea lo estoy diciendo de verdad más que nada porque vamos Series X por lo que parece va a costar bastante y yo no tengo nada claro cuál va a ser el motivo de que a la gente le apetezca comprarse esa consola y me refiero en cuanto a software exclusivo con una supuesta promesa porque no hay nada tangible de juegos exclusivos de Series X ¿exclusivos en qué sentido? va a haber juegos que solo van a salir en esa plataforma no van a ser versiones mejoradas de un juego que existe ya para las anteriores o sí que es multipetáfora por ejemplo yo que sé imagínate Halo Infinite por poner un ejemplo pues Halo Infinite Ultimate con ahora más a un 100% más de Ray Tracing y es exclusivo de Series X Ray Tracing en el Ray Tracing que se pongan en ese nivel de exclusividad que sería para darles un bofetón o dos ¿de qué tipo de exclusividad estamos hablando? suponiendo que esto es un rumor que es una filtración que estamos aquí también elucubrando pero ¿qué tipo de exclusividad es un rumor que es factible totalmente es bastante factible yo estoy ahí bastante con Jesús o sea yo creo que puede tener un hueco es más a mí la Series X se me interesa o me interesaba hasta que empiezas a ver este tipo de cosas que entonces ya te empiezan a echar un poquito para atrás a eso le sumas también el hecho de que sí va a ser retrocompatible va a ser retrocompatible pero no tienes unidad de disco es decir es retrocompatible pero si tienes discos te los comes con patatas ponen los discos encima de la consola lo golpeas ahí plas plas claro entonces digamos que va perdiendo el appeal que podría tener yo creo que solo lo puede compensar con el tema precio sinceramente porque además hay que ser un poquito ¿cómo decirlo? es que hay que analizar los datos de potencia es que va según qué características va peor que One X es que va peor Sí, sí que One X eso iba a preguntar ¿cuánto cuesta una One ahora mismo? no la X la normal ¿la normal? yo creo que la normal o sea lo que voy a decir ahora mismo creo que en 3 249 o algo así 200 pavos 200 y pico puede ser ¿no? sí yo creo es que ahí debería estar el rango de precio entonces la One X la One X más barata no más de 300 en ningún caso en ningún caso eso es sinceramente lo que yo pienso pero claro luego vete tú a saber ya claro es que es que es así y a ver Lázaro te toca a ver yo sigo un poco evolucionando ahí el concepto ese que comentas que es que me parece una incongruencia todo lo que está haciendo Microsoft o sea están volantazos Microsoft SA está ahí haciendo cosas muy raras o sea ya lo hizo la generación anterior ya lo hemos hablado y esto que voy a decir yo creo que lo hemos comentado alguna vez hay un namasijo ahí de cosas que han ido juntando o sea que han empezado como bien y han empezado a añadir variantes hasta convertirlo en un poco despropósito o sea es vamos a sacar nueva generación pero la generación anterior en este caso One X por ejemplo va a seguir disfrutando de los títulos exclusivos para que no se queden atrás vale pero vamos a sacar una consola nueva de nueva generación más económica que técnicamente y sobre el papel o sea por lo que se sabe es peor que One X entonces ya no sabemos si va a costar más o menos pero entonces tenemos una consola muy potente en la que van a funcionar los juegos los juegos exclusivos de Microsoft durante un tiempo una consola nueva que va a ser peor que esa y que muy posiblemente sea más cara si no es más cara que One X o sea si es más cara que One X es absurdo porque es una consola peor en la que vas a poder jugar a los mismos juegos en teoría y después sin unidad óptica con lo cual menos características efectivamente ya no es que tengas menos acceso a juegos sino que pierdes características como el reproductor de Blu-ray que no todo el mundo hace uso pero a mí particularmente me haría la puñeta entonces que hay gente que lo usa quiero decir es una función más de la consola pero luego llega y es eso de repente hay juegos de series X que van a ser solo para series X pero no sabemos si es series S también lo que está claro es que ya en One y One X no van a funcionar cuando en teoría todo iba a funcionar hasta dentro de un año o dos o lo que quisieran al final hasta el mismo día de lanzamiento esta gente va a seguir dando volantazos la gente o sea los aficionados de Xbox y de Microsoft van a seguir con los ojos como platos diciendo que está pasando que benditos fans sí 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 porque si no fuera por ellos es que para el mercado es horrible o sea que benditos fans es que o sea yo quizá no sea tan dramático pero pero lo estoy viendo peor que con aquel aquel anuncio de DRM que no podías dejar los juegos y luego el Kinect y luego Kinect no luego sí luego no sé qué o sea me está pareciendo un poco yo creo que si será más o menos dramático pero igual de confuso es seguro es que es muy loco o sea yo todavía estoy un poco eso boquiabierto diciendo ¿cuándo va a parar esto? estoy ahí en el partido de tenis mirando para un lado y para otro ahora es esto ahora es lo otro yo estoy muy loco o sea yo tengo muchas ganas de que salga un maquinón que salgan unos juegazos pero es que parece que se están resistiendo a hacerlo bien es que si lo analizáis no sé si si habéis caído en la cuenta que yo yo creo que está pensado es una estrategia de Microsoft que es lanzar al mercado la consola más potente y la consola menos potente o sea se van a ir a los dos extremos lo cual me parece bastante raro y un poco peligroso porque normalmente los extremos no suelen funcionar muy bien en general al menos es como que te estás dejando un poco digamos el núcleo es como que que quieres ser un poco nicho adrede posiblemente o sea te quieres ir a lo mega hardcore a lo mega tal y a lo mejor a lo más casual entonces a mí me parece un poco un poco complicadete una de las bazas que tiene la serie 6 si al final se confirma que tiene un precio asequible y funciona muy bien en ventas precisamente por ese tema de precio yo creo que donde realmente va a destacar y va a brillar es por un lado con el tema de Game Pass que tienes un montón de juegos a tu alcance y luego con el tema del xCloud que también es una base importante y que ahí sí que vas a tener acceso aunque sea por streaming a juegos de series 6 o de series 6 directamente o sea que esos exclusivos o supuestos exclusivos por temas de potencia incluso se podrían jugar en series 6 si los aumentan a través del del xCloud con lo cual ahí pues oye tienes otro tienes otro posible argumento vamos no sé sí es verdad sí y hay un apunte ahí lo que dice Sergio es te vas a a lo más hardcore pero no te puedes ir a lo más casual con una consola sin unidad de disco ya ya eso sí que es cierto ahí efectivamente eres de todo menos casual o sea ahí ya ahí fallas o sea has fallado o sea vamos a tener que rescatar el HDDVD aquel de Xbox 360 bueno tampoco te creas que es lo que decía yo antes sí que yo sí sigo usando películas en Blu-ray pero es algo que a veces se utiliza menos que ya con las plataformas de streaming tipo Netflix y Singlar suponiendo que la consola tenga acceso a estos servicios que es lo más probable no creo que haya mucha gente que eche de menos el formato óptico pero yo lo veo lo digo con la boca chica porque no tengo datos realmente para que sustenten esta afirmación evidentemente a nivel peli y tal el porcentaje de gente que lo eche de menos va a ser mínimo o sea yo lo veo seguro lo que acabas de decir ahora mismo ya con todas las plataformas de streaming y tal o sea yo hace que cojo un Blu-ray y lo meto en la consola para ver nada años directamente años pero pero el argumento de la retrocompatibilidad eterna esta de Microsoft se va a la mierda o sea se va al Galaxy se va a la mierda es que no tiene ningún sentido o sea toma una consola retrocompatible con tres generaciones y los discos lo compras otra vez en la store uff o sea volantazo one more time es que no sé no sé hasta que no explote todo y se vea todo de verdad se supone que había un evento pendiente de todas formas en el último showcase este que hicieron decían que antes de terminar agosto o a lo mejor me lo estoy inventando no 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 lo que pasa es que estamos a 23 ya tíos a que esperan ya pero no sé si eso fue es que yo yo no lo llegué a como decirlo a escucharlo de una fuente oficial es verdad yo no llegué a Microsoft anunciado no yo creo que era más un rumor que cobró mucha mucha fuerza pero yo realmente oficial no sé yo no le he ido a nada el hecho es que faltaba por anunciar esta supuesta serie SS y el precio quiero decir en general de todo que no sabemos lo que va a costar oficialmente es que están esperando tanto Sony como Microsoft pero hasta más consecuencias hasta consecuencias ya es ridículo como ratillas tiene que haber algún evento más y bueno yo también que aquí incluye también la situación del COVID en ese retraso bueno eso por descontado eso sí poco para saber cuando pueden ponerlo bien a la venta porque imagínate que viene pues yo que sé cuál es historia de repente entonces yo creo que están esperando también un poco por eso por seguridad para ver que tengan un buen lanzamiento a nivel internacional sí pero de todas formas tú Jesús crees que es más por el tema ojo solo el tema del precio tú crees que es más por el tema COVID o por el tema o un tema de las dos cosas claro lo del precio es súper importante y Microsoft ya la lió una vez con eso bueno la generación anterior sí sí ese 3 madre mía creo que fue por la mañana Microsoft anunciando el precio y por la tarde Sony dándole la leche con los 100 euros menos yo creo yo creo que todavía tienen muchos de ellos directivos de Sony y todavía tienen resaca de la que se pillaron ese día con la celebración pero yo creo que la liaron igual que con Playstation y Saturn ¿no? fue algo muy muy parecido sí sí correcto fue una diferencia porcentual muy similar y fue una hostia muy importante me acuerdo que ese 3 también salieron con un spot de 30 segundos que hicieron allí en el momento diciendo el el susida en plan dándole el disco en plan ¿podemos compartir discos? vosotros no sí o sea fue aquello fue aquello fue tremendo o sea por parte de Playstation claro a nivel de marketing fue un caso de estudio de estos magistrales sí les hizo la campaña a Microsoft básicamente de todas formas en este caso que tenemos ahora mismo con tan poco margen del lanzamiento o sea están esperando realmente a ver qué dice uno qué dice el otro y qué pretenden bajarle 50 pavos al precio de su consola respecto a lo que haya dicho la competencia aún sabiendo que van a pérdidas que probablemente vayan a pérdidas las dos o con los márgenes muy 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 justitos si esa es de verdad la estrategia me parece lo más ruin y lo más rastrero que se ha hecho mucho tiempo pero bueno Microsoft sí que quiere un poco o sí podría ir un poco a pérdidas yo no lo veo tanto a Playstation pero a Microsoft sí que le veo generalmente casi todas las consolas cuando es de lanzamiento van a pérdidas o van muy 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 justitos porque sobre todo se suele sacar más pasta del tema royalties de la producción de los juegos sí pero qué decir que a Microsoft la veo con más intención con más intención que a Sony sí sí Microsoft puede ir de hecho creo que Microsoft va a ir y debe ir a saco en ese sentido tiene que ser súper agresivo lo que pasa es que claro yo sigo pensando que el tema de Series X no Series S sino Series X se les puede ir de las manos es que si los rumores son ciertos y la consola parece ser que puede estar en 600 euros una cosa así es decir como valgan al mismo coste ya no te digo que sea más cara al mismo coste que PlayStation 5 están fastidiados lo de siempre veremos la situación más o menos habitual es decir en Estados Unidos más o menos en algún mercado europeo bueno y en el Reino Unido suele ser más o menos bueno para Alemania era con 360 luego ya Alemania es de PC Alemania es de PC son IP 0 a muerte correcto de todas maneras yo lo que veo es si te quieres desmarcar de verdad y estás convencido de que tu consola es mucho más potente y tienes títulos que respaldan es que de hecho es que de hecho lo es claro de hecho lo es pues que sea más cara y te lo ponen claro mira esto es PlayStation 5 cuesta esto pero la nuestra hace todo esto que hace esta consola lo hace mejor y por lo tanto nuestra consola es 50 euros 100 euros más cara lo que es un producto premium de toda la vida claro claro eso pasa con los móviles por ejemplo o sea a mi me parece mucho más lógico eso esa postura que vamos a bajarnos los pantalones y a perder 100 pavos por cada consola que vendamos o sea no no tu consola es súper potente es lo más gordo que hay en el mercado pues cuesta esto cuesta más caro que lo demás porque es así porque es premium pero bueno confiemos en que no es una posición fácil para Microsoft no no claro lo que veo es que Microsoft Microsoft ya lo que piensa es que con cada consola va a tener un Game Pass entonces eso es lo que yo creo que le va a interesar más también el tema del Game Pass y el tema del X-Cloud este seguro que van por ahí porque es subaza al final y también están yendo muy fuertes en ese sentido con la versión de PC y mientras Nintendo con su consola con sus cositas técnicamente de tal a 300 y plico euros y vendiendo pero sacarán el Breath of the Wild 2 y nos callarán la boca a todos y ya estaría es que están van a otro rollo con su consola con procesador de móvil básicamente Nintendo no es comparable no se puede comparar no 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 está claro luego vamos a Nintendo así que vamos a ver correcto bueno eso es vamos avanzando en los temas porque tenemos aquí mucha chicha todavía y al final nos hemos quedado atascados en lo de Xbox que daba para adelante otro tema que también se ha visto recientemente es el interfaz el nuevo interfaz de esta nueva generación de Xbox que se parece sospechosamente al de Play 5 por lo que he podido leer yo no he visto ninguno de los dos entonces aquí lo que me podéis contar vosotros se parece tanto realmente han ido ahí iba a decir a copiarlo pero no creo que lo hayan visto con lo cual tampoco creo que sea una copia no pero más que en Play 5 se parece al tema de usabilidad y interfaces eso es ah Play 4 vale 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 entonces sí que cabe es que es básicamente que también la tiene la Switch que es lo mismo efectivamente sí es un poco igual a ver yo es que yo con One yo no la tengo o sea yo no he jugado prácticamente pero sí tengo varios colegas pues compañeros etc y o sea hay mucha gente que te dice yo es que me entro ahí y no sé o sea no sé dónde hay una actualización pero no pero sí pero el juego el tal o sea yo tengo entendido porque me maneja muy poquito el menú de Xbox es un infierno Lázaro yo confieso salvo que lo uses todos los días a lo mejor eso es yo confieso que a One juego menos porque normalmente las compañías envían más código de Play 4 que de One el caso es que yo a One juego menos y yo confieso que me siento bastante torpe en el menú en la interfaz de menú de One cosa que luego lo he pensado muchas veces y vamos a ver si tú te metes en la interfaz de 360 era tenía os acordáis las pestañas las pestañas que se movían pero no es la primera era más complicado o sea en teoría sin embargo yo estaba súper cómodo con esa interfaz o sea me parecía buenísima sin embargo en esta no sé se supone que es más intuitiva en teoría y yo estoy súper perdido la inmensa mayoría de las veces en las que quiero hacer alguna cosa y digo joder pero dónde está o sea dónde diablos está en la me pasa a mí todas las veces yo la Xbox One así que sí que la tengo y la tengo colocada de hecho está puesta en el salón es de las pocas que está operativa digamos solo porque a mi mujer y a mi hija les gusta jugar de vez en cuando al Dance Central con el Kine juegan yo que sé dos veces al año y cada vez que quieren jugar actualización al canto por supuesto y además cambia y además cambia la interfaz y es como madre mía por Dios las opciones dónde están pero claro es un caso muy extremo pero que ahora que se nota que la interfaz ágil bueno al final es un poco una cuestión de acostumbrarse supongo si la usas todos los días me imagino que te haces con ella evidentemente pero bueno una vez dicho esto y volviendo a la nueva que por cierto un matiz importante la nueva interfaz al menos por lo que yo he leído no es exclusiva de Series X y de Series S sino que es para todas todo el dispositivo de Xbox One qué maravilla que One y One X y la aplicación de Xbox de PC también y da un poco por eso y yo prefiero yo lo he dicho muchas veces a mí cuando clonan algo y lo que clonan está bien a mí no me parece mal de hecho yo estoy deseando si la sacan mañana mañana me la bajo o sea me la actualizaría tal que ya yo lo que he visto me ha gustado yo lo que aparte de de hacerlo mucho más sencillo mucho más visual y tal lo que sí me llama mucho la atención y para bien que parece que siempre le damos cerámica pero es el ecosistema ese que que han metido con toda la interfaz en el móvil en el PC tal o sea como que lo tienes todo ahí a mano y todo accesible desde cualquier dispositivo que eso me parece bastante guay porque por ejemplo con Sony siempre andas que una aplicación para el chat otra no sé qué te metes en la tienda y te falla y te manda el navegador pero en el navegador no sé qué no puedes cambiar con qué pagar el juego lo metes en el carro luego en el carro de la consola no está sí Nintendo es un poco follón con el chat de voz y todo este lo de Nintendo otro follón efectivamente sí pero bueno ahí ya sabemos que Nintendo no se mete y es cierto que lo que has dicho que damos palos a Microsoft pero yo creo que merecido siempre cuando damos palos pero por ejemplo en el Game Pass yo no sé es programa tras programa tras programa que les tiramos 200.000 flores pero porque es una pasada o sea que no creo que sea porque tengamos manía a nadie o a ninguna compañía o ningún compartido si no puedes decir si a lo infinito es lo que es y de hecho lo han retrasado porque lo han tenido retrasado pues se le tendrá que dar palos o sea es que es así ni más ni menos pero bueno sigamos adelante más cositas el showcase indie de Nintendo esto fue la semana pasada si mal no recuerdo fue el lunes el martes el lunes martes bueno no recuerdo ahora mismo como no lo pude ver no lo tengo ubicado suena que fue martes esta última semana en cualquier caso y bueno pues se presentaron un buen puñado de juegos indie algunos mejores algunos peores yo no pude verlo con lo cual de nuevo aquí dependo de lo que me podáis contar vosotros Sergio tú que también eres de hacer los deberes como yo y de ir tomando nota y esto sí esto no esto bien esto mal te dejo a ti aquí la voz cantante un poco para llevar la conversa sobre el tema de los indies de Nintendo no no es muy sencillo es más yo bueno yo soy como tú de apuntar juego a juego pero en este caso lo desestimé porque no merece la pena y de hecho estaba ahora mismo empezamos bien no no espera estaba no no pero no por nada estaba implorando y dice Dios mío que no me dé paso porque es que yo voy a decir que voy a dar el primer palo o sea me pareció un poco basurer lo digo así de claro o sea no hubo hubo indies que tenían más o menos buena pinta como parece ser el Spiritfarer este el ¿cómo se llama el otro? el short hike el pájaro que más o menos a mí se me flipa pero no vi yo estaba esperando algo no sé cómo decirlo con más con más pegada aunque fuera indie en plan por ejemplo The Messenger 2 ya por ejemplo ese tipo de cosas o sea un anuncio lo que hubiera molado lo que hubiera molado es algo exclusivo y gordo porque todo lo que se todo lo que se enseñó prácticamente todo lo puedes jugar en cualquier otra plataforma o como mínimo en Steam que eso en Steam es que en Steam era prácticamente todo sí sí por eso o sea que es algo que en Nintendo siempre se ha caracterizado por sus títulos exclusivos y sus licencias etcétera pero de repente en el ámbito indie o sea es una portátil para jugar a las mierdas de 3 euros y de 5 euros de Steam y eso está muy mal o sea yo lo veo muy 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 mal pues se han se han creado ahí un mercado de baratilla de mierdas baratas pero esa fue una de las apuestas de Nintendo cuando presentaron la Switch o sea uno de los palos que les dábamos uno de los reproches que tenía la Wii U es que era muy cerrada en cuanto a al acceso a estudios más pequeños estudios independientes y tal y con Switch precisamente han pretendido todo lo contrario el abrir la plataforma a que cualquier estudio pueda publicar los juegos un poco como pasa con Steam exactamente lo mismo también la propia Nintendo la propia Nintendo también porque yo veo también en el tono en que usan estos vídeos que es en plan apoyamos a los Steam somos vuestros amigos os damos promoción a través de estos vídeos se facilita eso es eso es o sea es un poco un cambio radical de estrategia respecto a lo que era Wii U esto el problema que trae es que bueno pues hay mucha morralla porque si abres la plataforma a todo el mundo y no tienes un sistema de curación de contenido que sea un poco coherente porque claro esto ya entras en un poco el discriminar tú sí y tú no o cuáles son los requisitos para entrar o los juegos tienen que cumplir una serie de pues claro que pasa que se te llena de juegos pues que tienes un porcentaje muy alto de juegos que no merecen la pena ya está pero vamos a ver hay dos cosas yo creo que lo dije en el anterior programa o así yo cuando me meto en la eShop eso es un caos yo no mira que yo juego eso es otra historia ya es un tema es un tema de usabilidad y de diseño el tema de la eShop es horrible sí sí es horrible claro no es que tenga mucho contenido que sea mejor o peor se podría ordenar y categorizar es una cuestión de diseño y de usabilidad y de experiencia de usuario eso es eso ayudaría pero bueno todos sabemos que Nintendo todo lo que es online está un año por detrás porque se la suda pero una vez dicho esto también es cierto que muchos indies publican en Switch porque normalmente las ventas en Switch dan sopas con onda sacan muchísimo más en Switch que en el resto de las plataformas por la razón que sea bueno la razón que sea que yo creo que es yo creo que sean dos casos uno que hay no hay tantos juegos en Switch como en otras plataformas es que es así en PC por supuesto no iba a hablar pero es que en el resto trajo todo lo mismo y luego que es portátil claro así de claro ni más ni menos entonces claro a ti te interesa estar en Switch y a Nintendo le interesa que estés en Switch entonces pues claro ahí hay la de Dios o sea de ahí el caos o sea yo insisto yo me meto en la ISO con bastante frecuencia y yo flipo o sea de una semana para otra juegos que es que no he oído hablar de ellos en absoluto pero no uno o dos 27.000 o sea un caos un caos tienen ahí pero ya a mí o sea lo que vamos es vale podemos pasar por el pues hay un montón de indies un montón de tienes acceso a un montón de títulos y tal pero te marcas una presentación online de títulos indie y enseñas cosas que o ya han salido en Steam o han salido ese mismo día en Steam o sea que al final no enseñas nada especial hay cosas que de lo que enseñaron que molaba mucho pero no hay nada exclusivo ni nada especial bueno si había algo es un poco había algo por ejemplo estaba el Raiji este juego de un estudio indio el único el único que me llamó la atención que es muy bonito además muy bonito una especie de Hanaka en Slash con elementos plataformeros y es así parece bastante bonito y tal y luego también estaba el Evergate que recuerda me recordó un poco a Lory lo que pasa es que tiene un toque mucho más pulero sí bueno salvando joder pasas que Lory salvando un poco bastante la distancia salvando digo que me recortó así como levemente no pero no pero y no puede tener el nombre más genérico del mundo y te vas a Okami te he recordado Okami también joder tío madre mía ha sido ha sido comentar el juego que más me gusta tío no 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 por ahí no eh Sergio por ahí no por ahí sí 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 no no pero vamos yo tú como lo viste en general Jesús el indie pues es que como sabía que era un indie world pues a ver no de parte me ha parecido mal porque también creo que estos estudios pequeñitos deben tener su espacio para promocionarse evidentemente pues algunos juegos la mayoría pues son pues eso no incluso no llegan a un nivel de calidad bueno porque yo he estado probando ahí alguno y no pero por ejemplo estaba el Hades el Hades de los creadores de Bastion muy buena pinta y había un juego que era el Kart Shark una especie de de juego para hacer trampas con las cartas que tiene un aspecto el de Devolver ¿no? sí el de Devolver artísticamente era curioso el juego que de hecho lo están haciendo aquí en España ¿no? creo que la compañía es el caso es que el que apareció apareció en Madrid pero luego el de las cartas sí sí están en Madrid la oficina claro claro esta gente sí pero ese para el año que viene ¿no? era 2021 sí 2021 eso es lo que me extrañó un india anunciado con tanta alteración sí yo me quedé me quedé bastante flipado en eso además es un juego muy particular como para enseñarlo tan pronto pero bueno no sé catalogo con su tema yo sigo defendiendo a muerte a Short Hike me cae muy bien el pollito ese que de hecho lo tengo pendiente ahí para para comprármelo y jugarlo además creo que es un juego que dura un par de horas pero sí que se ve muy bonito y tal tengo ganas de probarlo también yo seguramente no me vaya a la cama esta noche sin haberlo pillado y haberlo probado en Switch porque tengo muchas ganas bueno bueno lo voy a jugar hasta yo macho de joderse a ver es que tiene una pinta muy simpática y el estilo gráfico me parece muy guay o sea es como como low resolution no sé qué no sé es una cosa muy guay particular sí me gusta bueno y cuidado que no hemos hablado de Bed and Breakfast que es como de gestión de un de un Bed and Breakfast pero eres un oso es una cosa un poco loca y que visualmente también tiene bastante bastante buena pinta no sé yo he de confesar que vi ese y dije pero que es esto ya o sea por favor que alguien no sé meta un poco de filtro a mí de lo que no me decía nada que no lo hemos comentado es Garden Story que da como un poco estos títulos de gestión ¿cómo se llamaba este? el de la granja el Farm Bill no 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 el Story of Season Star Dew Valley eso es un poco Star Dew Valley pero como mucho más simplón o sea a medio camino de todo y el tema de la de la de la isop este es bastante curioso además porque bueno estos juegos estaban muy bien de hecho hay que decirlo comparados con los que hay dentro de la isop y que no se anuncian ni nada que son la morralla que habéis comentado algunos de los iguales se han quejado los desarrolladores indies porque los bajan como a un euro o cincuenta céntimos y es en plan que aparecen en lo alto del top y es lo que al final la gente ve en la en la isop que también lo que está comentando Sergio que es que está fatal claro es lo que desvirtúa todo el tema indie es verdad es que es un caos el que tienen montado ahí yo creo que se les ha ido de las manos yo no sé si lo han hecho a ver no te digo que aposta Nintendo pero como que no les veo con mucho interés de meter mano ahí porque eso apañaros apañaros vosotros que yo paso ya efectivamente como que no tiene mucho interés en poner un poco de cordura yo no te digo un poco de cordura y de premiar un poco los desarrollos indies como decirlo un poco premium un poco tal de los otros es como que es todo venga pues al mismo saco todo sí efectivamente no debería no debería ser así a mí es que me sorprendió porque es que era un desarrollo de indie el que comentaba esto y se estaba quejando sobre el tema porque claro él afecta al final él les afecta claro pero claro puedes hacer el short hike este o el rayi o lo que sea y que esté en la misma línea en la ishop ese tipo de cosas que esté en la misma línea según vas viendo las novedades igual de de ishop que cualquier mierda que es una adaptación de un juego de móvil de hace dos años y que cuesta 1,99 o sea no puede estar no puede estar en el mismo sitio no puede estar es así no puede ser no puede ser eso sí debería haber alguna forma de lo que hablábamos antes de curación de contenido esto por ejemplo en la App Store Apple lo tiene tiene un equipo de editores según que para la parte de música para la parte de vídeo y para la parte de juegos también que te seleccionan oye los juegos que realmente merecen la pena sí que es cierto que al final pues eso no dejan de ser editores que tienen sus gustos personales y que no dejan de ser una selección subjetiva pero bueno si tú a esto le pones unos criterios y unos parámetros para un poco pues lo que decía Sergio estos desarrollos que son un poco más premium pues oye poder premiarlos de alguna manera y que tengan la visibilidad que necesitan porque es que si no es una jungla si no es la misma jungla que es Steam en otro orden de magnitudes porque Steam si es o sea el volumen es es una locura es una locura pero no deja de ser la misma jungla y es imposible que te vean en ese obviamente yo entiendo a ese desarrollador que se quejaba se quejaría con toda la razón vamos segurísimo bueno o sea que viéndolo desde fuera yo que no he visto el evento me quedo con que con que bueno si se han enseñado muchas cosas pero de calidad así a esa salvando algún algún caso aislado de juegos puntuales que sí que puede merecer la pena pero bueno pues en la línea de los eventos desgraciadamente online sí un poco eso te voy a decir que es un poco lo que vamos viendo últimamente y en el caso particular de Nintendo como tampoco han enseñado nada first o nada gordo seguimos sin saber qué pasa con retroestudios y metroid seguimos sin saber no hemos vuelto a escuchar nada de retroestudios eso por un lado cosa que no se lo cree nadie yo como mucho al 99% que no noviembre del 2021 noviembre del 2022 eso por ahí y luego por otro esto sí que también es otro rumor este acaba de salir yo lo he visto hace lo he ido a meter en el planillo este que tenemos pero de hecho como lo mete en el guión Castaño me dice joder Sergio otra vez un minuto antes me cambia el guión entonces no lo he metido entonces yo mismo ya te digo lo digo luego y ya está me ahorro un palo lo del Nintendo del 28 del 28 que además me ha dado tiempo a profundizar el de 28 según parece dicen que no está confirmado del todo porque es un viernes y normalmente los eventos de Nintendo son en martes y tal pero dice que de concretarse sería un mini sería pequeñito porque el bueno en teoría es para principios de septiembre que volvemos a otra vez que yo creo que no hemos hablado no sé cómo lo ves tú Jesús también el asunto Nintendo es que de un tiempo a esta parte es ya un poco sangrante si eres usuario de Switch es decir es que es que no sé a lo que voy a poder jugar voy a poder jugar a Bakugan a Pikmin y ya está es que no tengo ni idea de nada más se cumple casi haciendo un esfuerzo haciendo un esfuerzo digo que se cumple casi un año desde el último direct general eso es madre mía yo creo que va tocando ya para anunciar por lo menos lo que va a salir algo supongo en septiembre digo yo que habrá algo y en octubre y noviembre esta campaña de navidad alguna cosa alguna cosa habrá obviamente claro a ese Super Mario que supuestamente estaba ahí en el aire que iba a ser un remaster o un remake con lo que sea si había un aniversario 35 aniversario creo que era con los 3 ahora en septiembre en septiembre va a ser el aniversario si 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 pues mira a lo mejor el supuesto Nintendo Direct de septiembre van por ahí los tiros tendría sentido si pero jolín yo creo que se les ha ido un poco una cosa es que yo entiendo que está el COVID y la pandemia y todas estas historias que ya lo hablamos en el programa anterior que ellos han reconocido que les ha afectado y que oye que los planes tanto a nivel de desarrollo como de comunicación pues les han podido ir por el sumidero pero tranquilísima sí pero es que a ver que estamos hablando de Nintendo que no estamos hablando de cualquier compañía sí sí es cierto que lo que acabé de apuntar Jesús que es un dato que es para analizarlo un año ha pasado un año casi nada casi nada lo que ha habido entre medias pues han sido direct minis y tal pero ninguno así en plan general para anunciar lo típico no venga vamos con todo ahí no o simplemente simplemente o sea yo me conformaría ya tal como se está poniendo el percal con si yo a ver y me pongo desde el punto de vista de un usuario no desde alguien que se dedica a esto tal y cual no un usuario es decir es que yo quiero saber a qué voy a poder jugar este año sí que a ver que estamos casi en septiembre y no tengo ni idea de nada o sea es que no tengo ni idea tengo que ahorrar más tengo que ahorrar menos tengo que a ver tengo que hacer que ver un poco a qué puedo jugar apuesto si veo que no va a salir nada oye pues me planteo comprar juegos que a lo mejor ya han salido que ya están en el mercado y tal es que claro es que es una pues claro es una historia es que si yo creo se les ha ido un poco de las manos a ver que nos enseñan a ver si al final hay Nintendo Direct este viernes y si no a ver este de septiembre bueno pues que que material que nos sueltan el del viernes nos vendría guay para el siguiente programa ya el de primeros de septiembre pues bueno ya ya veremos a ver cómo lo cómo lo encajamos pero bueno oye seguimos avanzando avancemos visteis el anuncio de televisión de PS5 yo he visto a a Lázaro protestar amargamente por la traducción al castellano del claim que ojo pero bueno al margen al margen de eso la versión en inglés sí que está sí que está bien qué os parece el anuncio y un poco lo que lo que están destacando de la consola que es todo el tema de la inversión por un lado por el tema del mando y luego por otro lado por el tema del sonido que es donde donde más se centra o lo que por lo menos este primer spot lo que está destacando a ver dale Lázaro a ver me parece bien un medio un poco generalista al fin y al cabo un spot de televisión que explote cosas que llamen la atención a la gente la atención de la gente no puedes hablar de teraflops y esas cosas en un anuncio de tele sí pero que no abogan un poco por sacar músculo a nivel gráfico o sea que no va por ahí es que yo creo que no les serviría de nada en un anuncio de tele es lo que hemos hablado muchas veces en el podcast nosotros estamos metidos a un nivel de profundidad en este tema que hay un montón de gente que nos rodea que pues eso ni teraflops ni la gpu ni no se enteran de nada porque les da igual o sea quieren ver los juegos y tal con lo cual en un anuncio de televisión para todo el mundo está guay que destaquen cosas que es imposible que las vayas a tener en la consola anterior por ejemplo entonces el mando nuevo las posibilidades del mando nuevo es perfecto es un detalle perfecto para que alguien que no conoce la consola o que no conoce los detalles ahí un poquito profundos de la consola pues le llame la atención y lo quiera ver entonces no me parece una mala forma de enfocarlo me parece bastante guay está bien tirado porque además todo gira en torno a la inversión gracias a estas nuevas características el audio 3D el nuevo mando tal un poco a la experiencia global general a nivel de inversión que está a otro nivel respecto a la generación anterior y luego como punto de entrada yo lo veo bien luego ya el spot podríamos entrar más a nivel técnico a mí hay un par de cosas que me chirría muchísimo y creo que está producido regulín o a lo mejor muy rápido no lo sé pero no me voy a meter ahí porque el mensaje al final que transmite yo creo que es el adecuado creo sí además un poco siguiendo la línea de Sony que vamos no recuerdo ahora mismo un solo anuncio de Sony en el que aparezcan imágenes de un videojuego es como te lo dejan ahí a la imaginación te dicen esto es una locura esto no sé qué venga todos jugamos no sé cuánto te cuentan una historia te enseñan una imagen de gente dándose golpes o corriendo por las calles y te lo dejan ahí un poco a tu imaginación y no me parece no me parece mal tampoco pero eso lo que hablábamos antes que era lo del lema este de como es en inglés es play has no limits has no limits claro que es como está guay está guay y en un mercado como el nuestro que todo el mundo es la play ah la play la play tío play no tiene límites y ya está guay pero o sea parece oficial que es jugar no no es oficial yo he visto carteles si verdad el cartel oficial es jugar no tiene límites si se han cargado la gracia del efectivamente básicamente en un mercado en el que es la play o sea es que es perfecto es perfecto ese lema pero no podemos además en un mercado el español que es muy de play claro es que es muy de play tampoco vas a poner el lema la play no tiene límites eso iba a quedar un poco chavacano pero decir play no tiene límites no me parece mal pero vamos jugar madre mía jugar si queda raro queda raro de hecho la van a renombrar la consola Sanamar jugar Station 5 es que no tiene ningún sentido es un poco ridículo como tu chiste más o menos por ahí más o menos bueno con todo esto que hablábamos antes de que además oye el tema de los precios que pasa que van tarde ya es cierto que ha habido varias filtraciones volvemos a tener una nueva hasta de respecto y es que parece ser que la consola se va a poner a la venta el 20 de noviembre que es una fecha que a mi me encanta pero por una absurdez super friki mía 20 de noviembre espero espero que sea por eso Bitmania Lazaro maravilla es por eso es por eso 20 de noviembre a 400 y 500 euros respectivamente 399 la versión digital 499 la versión normal de la fecha me ha recordado al anuncio este de Bolly Big Bolly Cristal escribe normal o una cosa así es que es una cosa si era Big Cristal escribe fino Big Naranja escribe fino Big Cristal escribe normal el que hagáis ese tipo de comentario revela vuestra edad efectivamente claro perfecto y yo no sé si ese anuncio lo he visto en blanco y negro incluso no 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 he llegado pero porque no había porque no existía el anuncio no porque no tuviera una tele en blanco y negro que la tuve que la tuve que la tuve soy un viejuno viejuno pero yo tirando de memoria yo creo que era exactamente lo mismo me suena que sí el precio sí que se ha reincidido varias veces en estas cifras pero en la fecha ahora mismo yo no recordaba si aquella de Amazon la matizaba pero vamos que si es 20 de noviembre a lo mejor dice hasta el mismo chiste y todo de lo de la tontería del Big Naranja si no fue en el podcast fue en privado pero sí lo comentaste puede ser bueno en cualquier caso reinciden bastante en estos datos hay un dato que todavía no se había filtrado que bueno que tampoco sigue siendo un rumor que el 9 de septiembre que es 25 aniversario del lanzamiento de la primera Playstation en Estados Unidos en Estados Unidos en septiembre eso es arrancan la campaña de reservas de la consola eso es eso es lo más nuevo bueno y los precios a nivel de accesorios eso es algo que también se ha filtrado como 60 euros el mando el DualSense bueno no hay sorpresas ahí prácticamente bueno hay sorpresas negativas con los cascos los auriculares son 180 euros sí sí hay sorpresa se han pasado se han pasado un poquito aquí se los puede permitir Jesús el resto nada esto como mucho voy a comprar uno madre madre mía a ver yo tengo los cascos yo tengo los creo que son los gold estos pero la edición está transparente 500 millones y tal y no tengo ninguna queja se oye increíble con el 7.1 virtual y no sé qué pero esto era o sea el precio estaba como eran como 100 euros menos que los cascos estos o sea ya puede ser el sonido envolvente loco y con el chip ese dedicado que tienen porque si no 180 pavos en los cascos es caro es caro superar el el nivel de Apple con los Airpods correcto es ya hablar de cosas caras o sea ya puede ser muy bueno pero es que ya es caro o sea los Airpods o los bits sin ir más lejos también son grandes de ADMA y tal que también son 200 y pico euros los más tochos o sea que bueno en fin esperemos un poco como decíamos también un poco con como pasa con Nintendo y como pasa con todas que falte un evento donde además de enseñarnos alguna otra cosa que digas ah bueno pues no va a estar tan flojo el lanzamiento de hecho venían no sé si es oficial o no pero se viene comentando que Sony viene diciendo que el lanzamiento de Play 5 los juegos de lanzamiento de Play 5 va a ser el mayor catálogo el mejor catálogo hasta la fecha de toda la historia de Play toda la historia de los lanzamientos a mi me viene a la cabeza sin ir más lejos el lanzamiento de la Play original con ese Wipeout con ese Rich Blaser con ese Toshinden cuidado que salió Toshinden también bueno ya pero no lo he mencionado has visto que no he dicho ni uno claro claro lógicamente no matice importante a ver es que Toshinden a mi si tú te pones a jugarlo ahora y no ahora sino no sé dos años después de su lanzamiento dices esto es una cochambre pero escoria escoria es una escoria pero cuando salió cuando fue lanzando en Playstation y hay que ser justos el juego estaba bastante bien desde el punto de vista jugable y gráficamente era una pasada no había visto nada ni parecido te compro el tema de los gráficos pero ten en cuenta que yo yo vivía más tiempo en los recreativos jugando a King of Fighters Street Fighter etcétera o sea yo tenía tengo colegas que conservo de aquellos tiempos y con los que juego de vez en cuando y para mí Toshinden o sea recuerdo perfectamente el momento en el que lo vi en un corte inglés en una demo en una máquina de estas de demo y lo jugué como medio minuto y dije que mierda es esta o sea que basura es esta o sea están hablando de rival de Tekken no sé qué porque Tekken ya estaba en los recreativos cuando salió la primera Playstation y yo decía pero esto esto es te están riendo sería técnicamente sería todo lo que tú quieras pero con el poder adquisitivo que teníamos que era el justito la Toshinden la demo que venía la demo 1 famosa que venía con la consola o sea lo quemamos pero vamos pero como si fuese el único juego que venía en la demo o no es así esto es así y a todo esto técnicamente tal pero que se movía como a 18 frames por segundo o algo así o sea literalmente a ver como la mayoría de juegos también te voy a decir como Star Fox Star Fox el de Super se movía a 15 o 16 si tenías suerte y flipabas en su día si eso es verdad pero vamos pero ten en cuenta que meses o sea no te digo ni años pero meses después de Toshinden Namco saca Tekken y dices a ver que no han pasado que no han sido Last of Us y Last of Us 2 como mencionaba antes referente al tema Tekken pero por eso he matizado por eso he matizado al principio que es un juego que envejeció rapidísimamente debe ser de los juegos que peor han envejecido de toda la historia de la manera más rápida pero en su momento joder tú veías Toshine y decías hostia ojo cuidado pero bueno que os despistáis que os vais por las ramas macho que sois la leche hablando de juegos que se ven regular y volvemos otra vez saltamos de bando y nos volvemos a Microsoft que les pasa a los de 343 Industries con el desarrollo de Halo Infinite que está pasando ahí madre mía hemos leído estos últimos días algún comentario algún desarrollador algún miembro del equipo un poco viniendo a decir que aquello es un carajal que básicamente o sea por resumirlo mucho y no entrar en detalle que bueno pues que no sé si porque no han sabido gestionar el equipo o porque se les o porque todo el tema de la pandemia les ha afectado que también es probable pues allí tienen un problema yo creo que es en plan Microsoft les dijo oye que el Halo tiene que estar de lanzamiento para el equipo Series X y no no ha podido ser nadie escuchó aquel que decía al fondo de la sala levantaba la mano tímidamente diciendo señores no llegamos ni de coña pero es que el caso lo que me extraña es que lo hayan mostrado en ese evento con tanta decisión o sea que estaban a que sí pero a tope para lanzarlo pero es que no estaban si no lo enseñas si no enseñas tu book insignia lo que pasa es que es verdad que no estaba para enseñarlo porque bueno pues a las cosas me remito es que lo que me extraña es que a tres meses o a menos de tres digan que ahora lo retrasan que no lo tuvieran claro porque estos tres meses normalmente en un desarrollo además tan grande esos tres meses sirven para hacer de book pulir para pulir ya está yo estoy totalmente con Jesús es más yo sé que que tú Castaño se has apoyado ahí el argumento este de que bueno es mejor enseñarlo que no enseñarlo es que depende es que hay una línea muy fina ahí macho yo estoy con Jesús o sea yo no a ver yo lo hubiera enseñado pero hubiera tratado de enseñar otro nivel y desde luego no hubiera metido tanto metraje y luego con el bicho ahí hablando lo enseñas pero más acotado lo enseñas engañando te diría entre comillas engañando un poco y luego si es lo que dice Jesús a ver de verdad que lo han retrasado por las críticas o sea de verdad imaginaos esta situación que se estaba planteando ahora vosotros creéis que si Microsoft hubiera metido una especie en lugar de un gameplay tan largo hubiera metido un teaser pero con gameplay real más o menos pero de minuto y medio dos minutos y una cosita así vosotros pensáis que lo hubieran retrasado no porque yo creo que no yo creo que se hubiese montado la Mario Morena o sea hubiese sido un caso similar a lo que pasó con yo que sé con No Man's Sky por ejemplo que te venden la moto a Tuti y cuando llega el juego y lo pones dices pero bueno y esto pero estáis de acuerdo conmigo que no lo hubieran retrasado ¿verdad? pues no lo sé yo creo que sin las críticas no lo hubieran retrasado no 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 está claro está claro está claro o sea pero es eso te curras un un trailer con gameplay sin la cara del caramono este sin el popping del césped y las columnas y las nubes y sin el tío de la barba y sin el pesado del final que te cuenta su vida que es como no me interesa ver al dentista por Dios por una ortodoncia que está pasando le quitas o sea lo haces bien y se lo vendes a San Dios o sea se lo vendes a todo el mundo o sea lo tienes vamos yo lo tengo clarísimo pero claro me han enseñado ahí se ha visto lo que se ha visto y se llaman costuras efectivamente yo entiendo entiendo que dentro de un desarrollo es lo típico como músico hay veces que estás grabando algo o estás dándole vueltas a una canción y tal y llega un momento que se la tienes que poner a alguien sobre todo pues a otros músicos o si algo no te convence porque para salir un poco del bucle que estás ahí dándole vueltas a la misma idea y a ti a lo mejor ya te parece bien o te parece lo que sea y alguien desde fuera lo ve y dice esto está mal súbele esto bajale lo otro etc entonces yo creo que esto es un poco esa situación porque a mí ya os lo dije el otro día volví a ver el trailer este la demo no me pareció tan mal no me pareció tan mal pero considero que alguien dentro de ese desarrollo y después de darle muchas vueltas y después de grabar la demo y tal quedaría conforme o sea lo ves y dices pues ha quedado guay pero claro claro es que o sea puede yo lo vi un poco desde ese prisma o sea yo veía decía o sea si yo lo hubiera hecho bueno tiene sus cosillas pero joder pues está bien pero claro en cuanto sales de ese bucle ahí de ese grupo de gente que está trabajando en ello y tal y que un poco se autoconvence de que bueno es hasta donde podíamos llegar y ves que la gente no está conforme pues es un poco ese golpe ahí de realidad que es el que ha hecho pues todo el tema del retraso que han salido todos los trapos sucios etc si a mi me parece que lo que dices es totalmente cierto pero joder un juego a este nivel es que me extraña mucho que joder que no lo vean desde dentro o alguien de los claro es que ese ejercicio tendría que haberlo hecho antes efectivamente correcto es lo que yo estoy con Jesús totalmente es que de hecho yo creo que lo he hecho en algún programa o sea yo fíjate Lázaro te compro el argumento o sea a mi me pasa a veces con joder con todo con algún texto yo creo que nos pasa lo más difícil es corregirse a uno mismo incluso con canciones que no te gustan a lo mejor llega un momento de que tanto escucharlas ya te parece pasable y viceversa vale pero lo que yo no entiendo es lo que ha hecho Jesús es decir yo entiendo que ese vídeo lo aprobaría alguien y no una persona sino yo entiendo que varios de Microsoft pero no tenéis ojos o sea ese filtro que ha pasado con ese filtro o sea no me puedo creer que lo hayan aprobado y encima lo que dice Jesús el caballo de batalla que digas es que vamos a arrancar la presentación con esto y ya le vamos a tener al público en palmitas porque lo van a flipar es que lo vamos a petar si lo vas a petar efectivamente pero se va a viralizar de la mugre de la cochambre tan brutal que habéis enseñado caramón se viraliza caramón la tormenta de mierda perfecta eso es claro y luego claro está el reportaje este o llámalo X con todo el proceso el ciclo de desarrollo y tal y a ver si es cierto que no lo sé pero claro ya entonces te empiezas incluso a dudar fijaos la importancia de estas cosas que ya incluso yo por lo menos antes de que pasara todo esto empezaba a sospechar o empezaba a poner en duda la ¿cómo decirlo? la calidad de 343 Industries como equipo de desarrollo de triple A eso es no sé es como que ya se te cae un poquito ese cartel sinceramente o sea si tienes todos los recursos del mundo tienes tan no sé qué y haces esto en 5 años cuidado con 5 años de desarrollo claro es que es un poco es para hacérselo mirar es que es para hacérselo mirar algo turbio tiene que haber a nivel interno más allá del tema de la pandemia que les ha podido afectar más o menos y que han sido los últimos 6 meses que de 5 años es una proporción relativamente pequeña algo les tiene les ha tenido que o sea tienen un problema de gestión a nivel interno un problema de dirección de proyecto no lo sé pueden ser mil cosas a lo mejor no tienen tantos recursos como nosotros queremos que tienen o Microsoft les ha acotado les ha cortado el grifo en algún momento cosa que no sé me extrañaría pero puede pasar pero un problema tienen claramente sí sí uno o unos cuantos alguno alguno quería decir algún problema deben tener seguro pero bueno los que también tienen un problema no lo han debido pensar muy bien son los señores de Ubisoft con el tema de las ediciones coleccionista y es que se ha sabido esta semana que por algún extraño motivo y ahora matizo esto las ediciones coleccionista de los juegos de Series X no van a llevar el juego en formato físico mientras que las versiones de Play 5 sí lo van a llevar y esto no tiene o sea bueno pero parece confirmado que es Play 4 Play 4 y One y One X de Play 5 y Series X creo que no se ha confirmado nada creo que es de la actual generación puede ser aún así tampoco tiene sentido no 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 lo que no tiene sentido es que unos y otros porque yo puedo entender y por eso decía lo de matizar yo puedo entender que una edición coleccionista venga sin el juego en formato físico por varios motivos y sin juego que ha pasado y sin juego sí sí o sea que te venda en el juego digital o que no venga el juego y luego tú el juego te lo compras en el formato que tú quieras esto tiene sentido pero bueno primero un tema logístico porque cuando una edición coleccionista que al final cuando vienes en juego no deja de ser un puño de merchandising pero bueno a nivel de producción y logístico es mucho más sencillo manejar un único producto digamos que es esa edición coleccionista en vez de tener que hacer dos o tres o cuatro versiones en función de las plataformas que tengas esto tendría sentido de nuevo insisto si esa edición coleccionista tiene un precio acorde a lo que supone quitarle el juego para que el consumidor se compre el juego por separado de la plataforma que él quiera pero es que no suele ser el caso pero bueno ese es otro tema distinto porque lo que sí que no tiene sentido de ninguna forma es que una plataforma sí lleve el juego y otra no no sé si es que quizá Sony obligue a que la edición coleccionista tenga que llevar el juego ya sea físico o digital pero tenga que llevarlo no lo creo y Microsoft no tiene ese tipo de restricción no lo sé no sé a qué obedece esta decisión de que una plataforma sí lo lleve y otra no no sé por dónde cogerlo a ver yo lo que sospecho y por lo que he leído es que es una decisión a nivel Microsoft o sea yo lo que he leído es que es algo que que ha impulsado Microsoft entonces yo no sé si se va a confirmar y de aquí en adelante más compañías se van a sumar a eso y Ubi que no sé si por suerte o por desgracia siempre se suele llevar algún palo por las cosas que hace entonces le ha vuelto a tocar a Ubi y al final todo el mundo se confirma que que Microsoft les ha pedido que bueno les ha pedido o hay un acuerdo o lo que sea por motivos económicos o cualquier cosa para no para no incluir el disco en en las ediciones o simplemente es una cosa de Ubi entonces ya veremos recordemos lo que hemos estado comentando hace un rato de Xbox Series S sin unidad de disco etcétera cuidado ahí claro por eso es otro de los motivos por el que puede tener sentido una edición coleccionista sin el disco claro pero estaba al mismo precio eso es que ese es el problema o sea si tú me vendes una edición coleccionista sin disco pero con juego bueno con juego digital quiero decir la puedes mantener al mismo precio ya sabemos que el físico y el digital bueno un poco ahí chirriando pero vale pero al momento en que me vendes una coleccionista sin el juego le tienes que quitar la parte proporcional para que yo luego elija donde me compro el juego y como me lo compro pero lo que no puede costar lo mismo pero bueno no sé es una decisión extraña realmente no veo el sentido a mi parece bastante random de hecho porque o sea si está la serie SS ya y está también la Playstation la Digital Edition yo por eso yo por eso me lo he llevado antes cuando introducía la noticia me lo he llevado al terreno de la nueva generación a Series X y PS5 porque ambas consolas tienen su versión digital y por esto que hablamos de que oye tiene sentido que el juego te venga en digital porque hay gente que no tiene unidad óptica pero unos sí otros no no sé es raro esto sí un poco podrían dejarlo un poco a elección del comprador y lo que decías le pones 5 o 10 pagos menos 5 o 10 euros menos o más dependiendo de si la quieres con o sin disco y yo creo que puede estar bien pero el obligarte bueno el obligarte es que no tienes opción es un poco rarito y ya veremos ya os digo ya veremos si al final es una decisión a nivel global de Microsoft o es algo es una de esas decisiones locas locas que suele tomar Ubisoft que todos sabemos que hay veces que no hay en el volante tú esto Jesús ¿cómo lo ves? ¿te habéis enterado de esta noticia? ¿has leído algo al respecto? sí, sí el tema es que claro es lo que estabais comentando sobre las consolas digitales que bueno que ya hay una la X One la serie SX las que son digitales pues sí que en ese caso pues tiene sentido pero es que también me suena muy raro porque normalmente el coleccionista es el que quiere tenerlo todo físico correcto claro lo veo por una parte que vale puede tener sentido pero no sé es que me suena muy raro en ese tipo de comprador eso es es que es así es tal cual lo estaba diciendo no sé es que si fuera en otro pues vale no sé lo puedo entender pero en este caso no sé por ejemplo los juegos de Switch que llegan sin el a veces que llegan sin la tarjetita bueno pues tiene por lo menos entiendes el razonamiento es que la tarjeta cuesta dinero entonces si me ahorro el coste de la tarjetita lo meto y tal y puedo vale por lo menos te puede gustar o no pero es un razonamiento entendible si además las diferencias de precio del cartuchito dependiendo de la cantidad de memoria que lleven se dispara se disparan importantemente vamos el cartucho más pequeño ya son como 11 o 12 euros de coste de producción si y según va subiendo escalones sin el retractilado y sin el ley porque Nintendo de fábrica te saca obleas solo con las tarjetas con los cartuchos no te vienen en caja con todo ya listo para poner la estantería como por ejemplo si pasa con Sony desde su fábrica salen los juegos ya directos para que los cojas y los cojas básicamente de hecho que esto es una cosita que lógicamente Castaño y yo conocemos bueno vosotros seguramente también pero hay un montón de gente que esto no lo sabe pero claro tú cuando produces un título de Nintendo Switch tú encargas los cartuchos a Kyoto básicamente y literalmente te los fabrican allí te los tienen que mandar tú te encargas de luego el retractilado el packaging etcétera etcétera que es un hay veces que joder porque no me sacan el cartucho no me mola lo del código tiene su cosita y tiene su motivo económico y por cuestiones de tiempo etcétera un juego de 19-9 solo con el coste del cartucho más la producción en general no te sale rentable no tienes margen para venderlo no porque a lo mejor lo pones a 30 y no lo puedes vender porque el título no lo merece por eso en el store está a 19-9 y lo sacas en cartucho lo tienes que poner a 39-9 porque no te da el margen porque has tenido que comprar un cartucho de 64 gigas porque si no el juego no entra es el problema que han tenido los cartuchos toda la vida acordaos de aquel Resident Evil 2 de Nintendo 64 que era una locura los dos CDs de Play metidos ahí a capón en un cartucho de 512 megabits que venían siendo 60 y tantos que a mí me sigue pareciendo por cierto una auténtica barbaridad lo que hizo ¿quién fue? Angel Studios fue ¿verdad? los que se encargaron del no recuerdo no me acuerdo yo creo que fue en Angel Studios pero yo no sé cómo lo hicieron todavía que sí que las escenas estaban un poquito bueno un poquito bastante un poquito bastante sí aparecen vídeos de Saturn tío sí pero lo metieron en 512 512 megabits megabits ojo dividelo por 8 y te sale una cifra más alcoal más manejable eso es también quería añadir sobre esto de la edición coleccionista digital y tal que habrá que ver a ver qué tal le sale a Ubisoft porque creo que puede sentar un precedente por una parte y no sé lo veo como un poco globo sonda a ver qué tal sale puede ser y si le sale bien el problema es que van a ir el resto detrás o el resto no pero la gran mayoría puede ir detrás y entonces sí que estamos jodidos sí 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 pues sí pero a mí eso me dolería porque a ver si ya de una edición coleccionista a los que nos gusta tener los juegos en físico que oye yo creo que tenemos derecho pero bueno puedo entender te quitan el disco es que entonces la razón de ser la edición coleccionista es que se va un poquito sí puede decir no me la compro por la figura no yo me la compro tal pues hay mucha gente donde lo compramos por el todo o sea por todo lo que por la espadita que incluye por el personajito por la camiseta por lo que sea pero también por el juego como su nombre indica es una edición coleccionista entonces tú como fan de yo que sé de la saga del juego de la compañía de lo que sea pues quieres tenerlo todo o lo máximo posible es así entonces es lo que dice Jesús no sé lo más por a lo mejor es un experimento pero es que lanzar experimentos así como así yo no sé no es un momento además con riesgo importante además pero bueno en fin bueno vamos a encarar ya la fase final del programa que ya está bien que vamos ya cerca rozando las dos horas Jesús lo siento lo siento te dijimos que esto iba a ser rápido y corto y mentimos Jesús despierta Sergio me dijo te preocupes esto va a ser una hora y media te dije que no o no nuestro objetivo nuestro objetivo era ese cuando empezamos con esto dijimos no programas de entre hora hora y media nuestro objetivo era ese y hacernos ricos y por ahora hemos fracasado estrepitosamente pues oye si es por eso venga vamos que dure todo lo que sea firmo yo también vamos a sacar temas así inventas tanto como Sergio perdón que vamos a sacar temas extra así para extender más el ciclo todavía correcto será por temas pero no no vamos a ceñirnos a la escaleta el último el último punto que tenemos por aquí lo último que nos queda por comentar que no es poco son bueno pues un poco los gameplays los últimos gameplays que hemos podido ver esta semana yo de todo lo que tenemos aquí pendiente solo he podido ver un par entonces Sergio Nazaro Jesús si os parece vamos un poco por orden como hacemos cuando hay un evento vamos uno por uno comentando bien lo primero bueno el primero en este caso es Edward Gym 4 que yo no he podido ver yo tampoco lo he visto ahí no puedo no puedo decir Jesús tú has podido echar un vistazo a este si si ese es muy corto son como 30 segundos o sea que bien o sea que nada para mucho por la coña o sea si tenéis conexión mientras habla Jesús y yo digo alguna cosita lo podéis lo vemos pero tranquilamente es que da tiempo de sobra de sobra si además es que es el personaje yendo de un lado a otro para la pantalla nada mostrando como camina y ya está si se ve muy cuco visualmente y tal pero vamos que para la consola que sale eso va a vender nada o sea lo van a probar 4 bueno eso sí claro ahí el problema es la plataforma efectivamente la que van a publicar el juego que bueno pues esperemos en que en algún momento si es exclusivo que lo es esta exclusividad sea temporal y en algún momento los demás el resto de jugadores podamos disfrutarlo yo que sé en PC en Play o donde sea porque es una pena yo ya te digo no he visto o sea sí que me gustan las sagas Zuriim el 1 y el 2 sobre todo que son los que jugué en su día en las consolas de 16 bits eran muy divertidos del 3 no recuerdo nada por algún extraño motivo ahora mismo ni siquiera lo tengo en mente no sé este 4 me pasa igual castaño exactamente igual no creo que sea castaño debería ser debería ser un juego para olvidar evidentemente este 4 es un poco se parece similar vuelve un poco a la mecánica original teniendo en cuenta o planteando que el 3 debe ser una cosa rara porque no nos acordamos ninguno este Air Zorgin 4 vuelve un poco a los orígenes quiero decir mantiene el tema 2D es 3D es 2D más bonito no es como decirlo no es no trata de homenajear es un poco Battletoads es un poco el cambio de ese gráfico no tanto no tanto pero si van por ahí el rollo si es verdad quiero decir que no intenta imitar la estética pues eso de Mega Drive y de Super sino que es intenta ser más o menos bonito de lo que se ve la chicha aquí está en que es exclusivo de la de la televisión esta claro pero macho a mí yo me he quedado un poquito así porque claro me metí y dije joder a ver cuánto cuesta la consola y es que la consola son 280 pavos es una locura a precio de CBSS hay algo hay algo hay pues sí por ahí hay algo hay algo muy a mí me resulta un poco llamativo de forma negativa o sea es como sacamos consola nueva y nuestra exclusividad es esto que bueno que está bien es Born Gym y tal pero vamos no es no es el el típico vende consolas ¿no? es un poco todo el mundo lo recuerda como con con bien no sé bien no vamos yo no tengo recuerdo de que sea un juego especialmente bueno como juego o sea tenía una serie de cosas a su alrededor en plan pues era muy de coña el estilo gráfico ese dibujo animado y tal pero como juego no recuerdo una experiencia rompedora no era un plataformero pues eso entretenido divertido con mucho mucho humor claro 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 por eso es como si de repente no sé es que estaba pensando en Plock en Super Nintendo pero ese juego sí era muy bueno pero eso a ver técnicamente era un juego bueno porque las animaciones la cantidad de movimientos que tenía el traje del gusano cuando se quedaba quieto cuando se mataban que tenía no sé varias no recuerdo cuántas tiene un montón estas son las típicas cosas por las que mediamos los juegos de antes es decir si el personaje lo acercas al bordillo y te hace la típica animación de que parece que se cae pero no cuántas formas de morir tiene cuántos yo que sé cuadros de animación hace cuando si hace algo cuando lo dejas quieto la típica animación de espera como el Sonic que se pone con el pizecito o Mario 64 y se queda suave no vamos a ver pero es que son las cosas por las que mediamos ante los juegos es que 17 formas de morir no no pero vamos es que Edward Jim para mí el gran mérito que tuvo ese juego era la versión de Mega Drive ¿por qué? porque en Super por no sé por lo que sea por características técnicas porque había mucha más gente que programaba para Super Nintendo por la cuota de mercado y demás había juegos de plataformas buenos a patadas empezando por los de la propia Nintendo a patadas en Mega Drive no tantos porque el Mega Drive digamos el referente era Sonic pues Edward Jim era un juego de plataformas más clásico con los gráficos entre comillas de Sonic o sea con la calidad gráfica de Sonic entonces a ver Edward Jim sobre todo en Mega Drive es que rompió moldes porque era buenísimo o sea desde el punto de vista gráfico era muy bueno luego el desarrollo no era tan rompedor pero era realmente entretenido era bastante difícil era bastante desafiante entonces las fases eran bastante variadas tenía chorraditas como la de lanzar la vaca con la nevera que se caía y tal o sea tenía bastante personalidad si te pasabas el juego la nevera que pasaba eso pasaba al principio yo recuerdo el recuerdo más gordo que tengo de Earth World Dream es lo de la nevera y la vaca o sea es como lo que se te queda que son a los 15 segundos de empezar la partida era lo que salía volando era la vaca efectivamente y al final del juego la vaca aterrizaba efectivamente esto era correcto pues que se quede ese detalle como pozo ahí del juego no sé es un poco significativo o sea para mí y el David Perry en la época haciendo mucho ruido también y eso que no había redes sociales ni internet al nivel que lo tenemos ahora tú imagínate si gente como el David Perry y el Peter Molinex hubiesen tenido Twitter pero bueno es otra historia luego Dave Perry sacó el The Matrix se lució y hasta luego oye a mí me gustaba pero es que me gustaba mucho la peli bueno ya hablaré de esto pasa un poco igual también pero bueno sí de nuevo corramos un estúpido velo oye Call of Duty ¿qué pasa con el nuevo Call of Duty? está el subtítulo que me pones aquí Sergio en la escaleta ¿está confirmado? es Cold War Cold War está confirmado sí sí de hecho hay eventos el día 20 Jesús será el 26 ¿puede ser? pues no lo sé ahora mismo 26 de agosto ¿verdad? 26 ¿verdad? eso es o sea que tendremos ahí algo de chicha para meter en el siguiente programa el juego es Black Ops Cold War Cold War eso es a la serie Black Ops a la serie Black Ops correcto eso es y se ha visto un teaser no se ve nada de juego o al menos yo no he conseguido ver absolutamente nada no se ve no se ve pero por lo menos sí que tiene o sea pues se ve bastante curradete lo que es el teaser el tema político el tema sí bueno pero argumental que se supone que va a estar basado en hechos reales que luego vete tú a saber y tal pero bueno en un principio a mí por lo menos me ha conseguido atraer algo que normalmente no es fácil porque yo en los Call of Duty confieso que las cinemáticas me las salto tal cual al principio intento seguirlas a ver si me interesa llega un momento aparte de tercer o cuarto nivel digo esto es una medida de tiempo al final es que hay una desconexión ahí muy absurda que te enseñan un vídeo súper currado antes de que salga el juego sobre el argumento mira en este caso pues la guerra fría etcétera y te lo coges o sea te compras el juego para jugar en multijugador que no afecta en absoluto hombre un poco el momento en la historia y el lugar y tal por el tema del armamento lo que es los uniformes y tal pero al final te da igual te da totalmente igual porque vas a jugar multijugador luego además en este caso lo que yo veo es que no anuncian así el tono histórico que la verdad es que mola mucho a mí me interesa un montón pero luego cuando juegas el juego se queda en algo muy anendótico porque el juego además no lo tratan bien queda muy en la superficie además con un tratamiento no sé que a mí nunca por lo menos los últimos Call of Duty no me han gustado nunca por eso yo tengo que decir que el último Call of Duty lo estoy requemando y pillándome los los pases estos que van sacando y le estoy dando bastante cera pero también te debo decir que aunque el modo historia estaba muy guay jugué una hora o algo así y ya dejé de jugar porque al final es que es eso en la estadística esta que confirmó yo creo que fue la propia Activision que dijo que era como el no sé que el solo el no sé si era un 25% de la inventación era un porcentaje bajísimo o menos incluso o menos que de compradores que terminaban completando en modo historia nadie se compró Call of Duty básicamente para jugar en modo historia gente como yo somos los raros el tema es que no te compras el juego para jugar en modo historia pero si no lo incluyes o haces te dan palos o haces una basura como yo creo que fue en el Black Ops 4 puede ser o sea el Call of Duty no Black Ops 2 bueno no sé Modern Warfare 4 o alguno de estos que había una campaña de alguno de estos que fue donde ya tocaron tocaron suelo básicamente que era como como 4 horas la campaña y era insufriable y era sí sí era asquerosa o sea el desarrollo era aburrido era repetitivo era una basura o sea era relleno era relleno es como para eso no lo metas pero es que si no lo metes es peor porque la gente se te queja igual con lo cual hay que decir pero luego no lo juegan claro claro el rollo es ese es como este último Modern Warfare tiene un modo historia increíble o sea de los mejores de toda la saga pero no me lo he acabado porque entonces puedo decir que está muy 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 bien pero al final no lo juegas pero claro es que o sea no puedes decir que o que no lo tiene o que es una mierda porque entonces el juego pierde ahí y tal pero bueno es lo mismo que pues en FIFA no van a tener el uniforme del tercer uniforme del Huelva y le va a importar a cuatro personas va a ser una noticia importante pero luego los que lo juegan realmente le va a dar absolutamente igual pues es un poco esto en fin ya dejo de irme por las ramas porque qué raro otro juego otro gameplay que hemos visto que además nos ha sorprendido a todos porque lo hemos comentado bastante por el grupo que tenemos a nivel interno un juego que yo además no tenía en el radar no había visto absolutamente nada es Black Myth se ve brutal se ve brutal correcto impresionante es un estudio de desarrollo chino que tampoco tenía para nada en el radar y esta gente ha sacado petróleo del Unreal Engine 4 lo ha llevado al jodido límite perdóname la expresión porque además de que el juego se mueve y se ve espectacular es que tiene algunos efectos que son brutales hemos visto un gameplay que es un nivel más o menos entero con sus bosses y tal y hay algunos momentos hay algunos momentos por ejemplo el combate contra la especie como de lobo este gigante cómo tiene el bicho en cuestión hecho el pelo cómo arde el pelo cuando le quemas todos los efectos de partículas de estellos cuando el personaje se transforma bueno se transforma utiliza el arma que le ha quitado esto era muy megaman además lo comentamos también a nivel interno el protagonista bueno voy a recapitular porque al final estoy tocando palos sueltos y para el que no haya visto el juego no sepa de qué va va a decir qué coño es esto el juego está basado el juego parece una especie como de hack and slash de acción aventura basado en la leyenda china clásica de viaje al oeste entonces el protagonista es el Dark Souls de viaje al oeste ¿cómo? perdón? es el Dark Souls de viaje al oeste ya estamos es el Slave modo Dark Souls el Dark Souls de los juegos chinos efectivamente esa está mentira efectivamente bueno el protagonista es el típico personaje que es medio humano medio mono con su cola y con su bastón a lo Son Goku repartiendo leñazos pero unos niveles pero espectaculares la mecánica como os digo muy hack and slash muy acción tiene este rollito que decía antes que cuando vences a un enemigo te quedas con su arma y ese arma generalmente tiene una característica especial que además como se ha visto te ayuda a vencer al siguiente boss porque una especie como de boss intermedio que te encuentras pues es otro personaje así muy grandote que lleva un bastón de fuego le vences te quedas con él y cuando cuando te enfrentas al siguiente boss en este caso el lobo tú puedes adoptar casi porque además como que se transforma ¿no? no solo es que cojas su arma sino que como que te transformas en el otro personaje esa transformación que tiene un efecto con un humo volumétrico hecho que te cagas también a nivel visual es alucinante es lo más sólido que he visto yo pero creo en años y hay que matizar que es pre-alpha lo que no sabemos es que funcionaba ¿no? o sea no han dicho esto está corriendo en un PC en un PC hasta arriba de RTX ¿hay plataformas confirmadas para este juego? sí pero no sí pero no yo he estado viendo y pone PC y consolas pero nos dices joder ¿qué consolas? vale está claro que Switch no vale correcto para Intellivision lo va a salir yo cuando lo estaba viendo pensaba digo esto me lo ponen en la presentación de Playstation 5 de Xbox One Series X y me la venden o sea sí sí correcto cuántas veces os he dicho imaginaos fíjate el anterior State of Play en lugar de acabar con God Basura hubieran acabado con este con Black Myth hubiera cambiado a total y absolutamente el concepto de State of Play totalmente sí sí habría sido una locura totalmente pues es que no contentos con eso esta gente del SPS chino al acabar vamos al poco de lanzar este gameplay pusieron no sé si fue en Twitter o donde fuera oye olvidaos de esto que habéis visto que no está a la altura que esto es una mierda que vais a flipar que vamos a hacerlo mucho mejor y dices bueno pues nada pues shut up and take my money yo estoy lanzando billetes a la pantalla pero no tengo mi copia del juego ¿qué pasa? yo a lo mejor os parece exagerado bueno yo soy muy exagerado de hecho pero Cyberpunk sigue siendo número uno pero ahora mismo sí sí este este juego a ver sin contar Horizon 2 es decir juegos más palpables es el segundo que más espero así de claro os lo digo el segundo juego que más espero por todo lo que he visto pero o sea por encima de no sé cómo decirlo de Watch Dogs Legion por ejemplo de ese tipo de juegos y te diría a la altura de Resident Evil 8 o cosas así sí sí yo de hecho te pondría a este Black Myth a Cyberpunk no porque vaya a ser el mejor juego porque Cyberpunk está a otro nivel eso te traiga pero porque no tengo 140 horas para meterle a Cyberpunk y este posiblemente tenga pinta de durar bastante menos por el tipo de juego que es será un juego de 15 20 horas como mucho pues yo me voy a jugar antes Black Myth que Cyberpunk lo tengo clarísimo sí 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 además lo pide sin saber cuándo va a salir siquiera a lo mejor porque Cyberpunk está a la vuelta de la esquina y este Black Myth es 2021 seguro y tiene pinta de que vamos vamos le tengo ganas vaya sí 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 tengo que hacer tengo que hacer un apunte antes de que cambiemos me vais a matar pero bueno esto viene bien luego para los cortes y meterlo en Twitter y eso que os gusta mucho si el personaje protagonista es una mezcla entre mono y humano podemos decir que es un mono ya podemos seguir hacía mucho que no hacía el imbécil madre mía ojo que es que ha parado para la intervención o sea que ha perdido su momento el cabrón sí 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 bueno Sergio no te quejes te lo está poniendo fácil luego para hacer los cortes aquí tienes un barrio ha sido maravilloso maravilloso como se nota que no está acostumbrado Jesús no le refuerces esos comportamientos tío te voy a hacer una compilación así en Greatest Hits te vas a cagar madre mía bueno ya está bueno el siguiente que tenemos aquí en el candelero es de los dos que uno de los dos que se presentaron en el evento de este fin de semana Batman de la gente de Rocksteady que no 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 el Batman es de ah no perdón sí sí es el Suicide Squad el que es de Rocksteady sí sí perdón 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 he patinado Batman pero que no es Batman tampoco o sea que decir el vídeo que yo he visto a lo mejor me he equivocado y he visto otra cosa he visto un trailer que no pero no hay hay poco Batman de hecho está muerto de hecho está muerto sí sí Batman está muerto Batman se ha subido a un árbol como el chiste sí con una soga no te jode madre mía venga seguimos con el humor negro ahora lo podéis comparar con si queréis con Tony Stark Batman Bruce Wayne se ha marcado en Tony Stark ha dejado ahí su legado y ha dicho chavales me voy retoma Jesús ¿qué te ha parecido? a ver lo que se ha visto es un poco que aprovechan la base que tenían con la serie Arkham lo que pasa es que lo han convertido en un cooperativo online y con su vida de experiencia que esto ha sido muy criticado por lo que he visto en los comentarios por los usuarios en plan que se ha vuelto más RPG yo supongo que también con mejora de equipamiento y demás o sea una especie de pues eso lo que era la base de tiene pinta de ser sí tiene pinta de ser un Avengers pero bien eso es mi resumen de lo que he visto pero sigue sigue Jesús dale dale no a ver lo que he visto pues a mí me ha gustado la verdad es que me han entrado ganas de jugarlo a ver no es el juego continuación de la serie Arkham es algo completamente distinto y además con otro estudio pero bueno lo que plantea me parece guay sí yo estoy totalmente de acuerdo de hecho me ha sorprendido bastante o sea el hecho de tengo algunas dudas por ahí por ejemplo puedes jugar con cuatro protagonistas eso está confirmado que era Capucha Roja Robin Backel y Nightwing vale bien y cada uno con sus propias características la duda que yo tengo es está claro bueno está claro según parece no puedes cambiar on the flight de uno a otro pero no tengo muy claro cuando puedes cambiar o sea es decir si eliges a uno te tiras toda la aventura con uno o puedes ir a un imaginaos a la Batcueva X o al cuartel general y ahí puedes cambiar es que eso lo he intentado buscar por ahí y no he visto absolutamente nada de ese tipo de información y me llama mucho la atención porque parece ser que joder Batgirl pues parece bastante similar a Batman de hecho en cuanto a mecánicas y demás pero yo por ejemplo Capucha Roja me apetecería bastante jugar con ese personaje por el tema de las armas que a lo mejor parece un poco Dante Esparda o Bayonetta o una cosa así sí otro rollo entonces no sé yo querría jugar con varios o por lo menos probarlos todos Robin según parece más tipo sigilo pero no sé si vas a poder jugarlo una vez escoges o empiezas a jugar y te tira ya todo el juego gran parte del juego o no eso sí que no me queda nada eso es interesante porque al haber subida de experiencia y demás no sé yo si entra en la fórmula que puedas cambiar de personaje claro claro es que esa es que esa es la historia por eso tengo la duda o sea si no hubiera que por cierto lo de la otra cosa el tema de la experiencia está confirmado que es RPG puro puro o es tipo o es tipo Batman Arkham porque al fin y al cabo Batman Arkham ibas ganando ciertas habilidades claro entonces no sé si es claro que se les ha ido un poco a los desarrolladores que lo han explicado mal o es que no directamente hay más RPG puro por así decirlo es que eso no me queda claro tú lo tienes claro eso Jesús ah no la verdad es que no es por lo que he visto en plan que salían que subía de nivel que había experiencia y tal pero si es verdad lo que apuntas si habrá que esperar a ver qué es lo que es al final sí sí pero vamos yo una vez dicho eso me parece buenísimo a mí lo que me ha gustado mucho me ha molado mucho además que soy soy un encantado de la vida de los cooperativos estos que me flipan que los disfruto otro platino platino a la vista eh han dicho que es para dos jugadores como máximo pero que también se puede jugar en solitario eso es eso es y oye el el suicide squad que yo no he podido verlo porque además el anuncio este sí que ha sido de madrugada y luego ya hoy esto fue anoche de madrugada hoy ya no he podido verlo eh que tal eh tiene tan buena pinta como este Gotham Knights eh como lo habéis visto que empiece otro uff o sea eso es que eso es que no a ver pero es que lo que hemos visto es un trailer cinemático tampoco es nada es nada es algo muy no se ha mostrado gameplay ni siquiera ni nada claro pero es que creo que es para 2022 ¿no? sí o sea es que a ver el vídeo que han mostrado es una pasada o sea mola mogollón tiene pinta de ser lo mismo que el Gotham Knights cuidado un rollo cooperativo etcétera eh pero nada más es que yo creo que de esto no vamos a ver gameplay ni nada hasta dentro de un año o sea que todavía todavía queda nada nada está o sea está en pañales vamos no creo que esté en pañales porque lógicamente no haces un vídeo como el que han enseñado sin tener nada del juego pero pero todavía queda para que lo veamos eh funcionando y ya digo que tal y como lo presentan y por lo que se ha comentado va a ser similar a Gotham Knights o sea va a ser un rollo cooperativo varios personajes etcétera ya veremos como como se a ver está claro que Rocksteady nos sorprenderá porque es que está claro que algo nuevo tendrán algo nuevo presentarán o sea no va a ir no va a ir al rebufo de nadie porque esta gente nunca lo ha hecho correcto entonces algo algo tendrá pero todavía no sabemos ni ni si tendrá disco o será digital como el dios con lo de Ui correcto o de pues yo ahí fíjate Lázaro me he quedado o sea no te digo frío porque a ver yo soy muy fan de Rocksteady como para no serlo pero me he quedado más frío pero por por dos motivos uno porque yo creía que iban a enseñar algo pues no te digo como de Gotham Knights pero algo de gameplay real porque ya lleva o sea yo creía que estaba más avanzado que lo que que la sensación que te deja porque esto es un teaser básicamente más un teaser entre teaser y trailer es una cosa un poquito así que sí gráficamente tiene buena pinta que por cierto no hemos dicho Gotham Knights sale para la presente generación y para las siguientes cross gen mientras que este el escuadrón suicida es solo para la next gen y PC sí eso hay que matizarlo vale eso por un lado y luego por otro no habéis tenido la sensación de que estabais viendo una especie de Dying Light con superhéroes es que me parecía es que me parecía mucho eso o sea mucho mucho más que nada por los por los monstruitos que iban por ahí danzando ya sí es un poco es un poco a invasión de personajes así de masillas ¿no? como los de como los de Power Rangers ¿no? de Bioman una invasión de masillas espero que no que no acabe siendo un Musou cuidado no yo a ver y no lo digo por nada más a mí por ejemplo Dying Light me gusta mucho ese juego pero que Rocksteady esperaba algo más revolucionario entre comillas o sea esperaba algo más de ellos que evidentemente hasta 2022 yo creo que han enseñado esto y luego ya enseñarán más cosas sí a ver si claro me he quedado con ganas sí sí o sea me ha dejado para resumirlo me ha dejado mejores sensaciones God of Nights que Suicide Squad pero no porque el juego vaya a ser malo sino porque lo que me ha sellado uno me ha gustado mucho mientras que lo otro pues me he quedado como claro es que ya igual me he quedado pues vale o sea no eso es que muy bien el anuncio ha sido más un rollo teaser que un trailer al uso con gameplay o con algo un poco más palpable sí además como están con la promoción de la película yo creo que les han dicho venga chavales que vamos a promocionar dos cosas algo hay que sacar pues sí efectivamente bien tirado y ahora por cierto ya para terminar entre comillas tiro la pregunta os acordáis de la historia de Warner Bros. Interactive que se vendía y que ahora ya no se vende y no se vende y enseñan esto que joder parecen dos proyectos muy serios no pensáis que podrían haber ayudado bastante a Microsoft es decir imaginaos que esto hubiera sido exclusivo de Series X porque se hubiera hecho Microsoft con Warner Bros. hubiese sido un impulso importante para Microsoft sin ser la mega panacea pero desde luego mejor que lo que tienen actualmente pero de lejos sin duda sin duda verdad sí pero pero cuesta cuatro mil millones de dólares ese es el rollo ese es el rollo pero Microsoft los tiene con toda la caja que hace con todos los servicios de Azure de la nube de Office y de todas estas hierbas ahí tienen pasta para aburrir para quemar lo tienen pero a lo mejor quemar cuatro mil millones es quemar mucho dinero porque es quemarlos efectivamente uff se ha fondo perdido y ver qué pasa lo que también tenemos claro es que a lo mejor entre todo lo que ha ido comprando se ha dejado pasta parecida en auténtica o en humo sabes en títulos o en exclusivas que no han tenido ninguna repercusión al fin y al cabo o sea o no han tenido la repercusión dólar dólar la equivalencia dólar repercusión no no se ha correspondido mira justamente Lázaro cuando me terminé ayer Battletoads pensé eso o sea yo me acordé cuando salió os acordáis Phil Spencer ahí con la camiseta de Battletoads que lo vamos a traer y joder muchos fans hombre un poco friki la anuncia pero nos quedamos encantados de decir joder va a ver Battletoads entonces ya te crean como un juego que tienes expectativas tal y es que luego se traduce muchas veces termina el ciclo y aparece el juego y claro el juego ha sido lo que ha sido entonces te quedas un poco diciendo si es como que anuncian cosas que si y el nuevo Crackdown que luego termina siendo un poco caca y el no no se que y termina siendo un poco no se que y el Ricor que está hecho por no se quien y termina siendo lo que entonces joder decir mira macho vamos a apostar sobre seguro me voy a dejar de comprar estudios que si que bueno que parece que son graciosetes que me hacen no se que tipo double fine ese tipo de estudios que si pero que no y me voy a ahorrar esa pasta y me voy a poner un poco más y voy a ir a lo gordo a la grande es decir está algo muy potente disponible ojo que volvemos a ver siempre que aparte de esto está por ahí que si eso los de NetherRealm Studios y demás es decir que eran 7 monolids que son los de Fier o sea que era joder que yo creo que de ahí por lo menos 4 o 5 juegazos te salen pero seguro está claro entonces yo me quedé me quedo un poco ahí ya te digo después de jugar a Battleto dije joder es que a lo mejor en vez de Battleto te quedas con lo otro y no sé que sí que es mucha pasta pero a lo mejor son menos juegos menos estudios pero macho yo creo que es otra cosa de forma como inmediata no te da a lo mejor esa repercusión en plan saco esto saco esto saco esto pero a la larga yo creo que sí que tener esos títulos o sea es que simplemente aunque no seas super fan de la lucha tal decir Mortal Kombat a partir de ahora solo sale Microsoft Injustice solo sale tal Batman Arkham solo sale claro claro ahí hay chicha chicha sí sí chicha pero bueno pero bueno hasta aquí yo creo este programa 12 que ya está bien vamos a liberar a Jesús del sufrimiento de la tortura suelta esa pistola Jesús por favor que ya te miramos no metas las balas ahí bueno es que parecía que no pero al final había chicha y es verdad que el bloque a lo que estamos jugando cada vez se nos alarga más a lo mejor ahí tenemos que hacer un ejercicio vamos a jugar menos por favor o juega lo que te dé la gana pero sintetiza resumen bueno oye a lo que os decimos siempre a los oyentes ese feedback dejadnos comentarios tenemos tanto en YouTube como en la web los comentarios están abiertos en la plataforma de podcasting de turno donde escuchéis esto posiblemente puedas dejar comentarios y si no una estrellita una valoración un me gusta un lo que sea que nos ayuda a llegar a más gente que más personas pueden escuchar Jadok en rojo y nada despedirnos hasta posiblemente la semana que viene si todo va bien chicos bueno antes de cerrar Jesús ¿cómo te has visto? ¿te apuntas a otro o a partir de ahora ya no nos vas a coger el teléfono a ninguno? nunca más, nunca más ha sido un rato me habéis engañado como en chino ahora mismo son las 10 de la noche y tengo mucha hambre, pero la verdad es que me apuntaría a otro bueno, todo sandará está mordiendo la esponjilla del micrófono, vosotros no lo veis pero estáis pegando de bocaos prefiero eso que me muerda la yugula me estoy convirtiendo en un mono eso es me ha gustado, ha hecho media ya verás ese protagonista del Black Miss este ahora Jesús Bella, transformación bueno, lo dicho hasta la semanita que viene Jesús, un placer de haberte tenido aquí esperemos que te quieras apuntar otra vez, contamos contigo te avisaremos cuando haya otro hueco cuando tenemos que cubrir o bueno, o a lo mejor para que te quedes si te apetece, todo se andará yo me guardaré los chistes para cuando bueno, no ojo, tienes un buen fan o sea, ojo, no está mal es el único que se ríe que se ríe de verdad yo me río de no sé por qué me río, la verdad porque de fondo piensas mía, que es tonto el chaval como el chiste es una mierda pero es que te maravillas ante la estupidez algo así, algo así vaya tela vaya tela en fin Jesús, hasta el próximo programa que te tengamos por aquí venga, un abrazo un abrazo Lázaro, hasta la semanita que viene adiós, adiós Sergio, hasta la semanita que viene también chao Lázaro, hasta la semanita que viene Lázaro, hasta la semanita que viene